Gracias. 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 Ahora, el señor abogado apelante. Con la venia del excelentísimo Corte, Ed. comparezco en representación del Senador Carlos Bianchi Chelle a solicitar de este Excelentísimo Corte, que, conociendo este recurso de apelación, revoque la resolución del Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arena que dio lugar a la formación de causa por los delitos de negociaciones incompatibles y fraude al fisco establecido en los artículos 242.39 del Código Penal, respectivamente, en contra de mi representado, disponiendo en su lugar que no se autoriza la acusación y que no ha lugar a la formación de causa. La verdad es que, en cuanto a las implicancias políticas de esta resolución, el fuero en sí mismo no es un problema. Podría suprimirse el fuero sin que ello tuviera mayores consecuencias. El problema radica en la suspensión del cargo que lleva aparejada a la acusación. La suspensión del cargo implica que el órgano jurisdiccional interdicta una manifestación de la voluntad popular. Acorde al artículo 48 de la Constitución, los parlamentarios son elegidos por votación directa. Y acorde al artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, vía el desafuero se suspende del cargo a un parlamentario. Esa suspensión del cargo incide directamente sobre las mayorías políticas necesarias para la dictación de las leyes. Entonces, no es el fuero el problema en la suspensión del cargo. Si no se suspendiera el cargo, no sería necesario ningún juicio de mérito sobre la acusación. En el actual proceso penal chileno, si no se piden medidas cautelares, hasta la sentencia no hay ningún juicio de mérito, dado que la formalización y la acusación son actos del Ministerio Público. Si se dejara la suspensión del cargo sin juicio de mérito, una parte, la acusadora, resolvería por sí y ante sí la suspensión del cargo de la otra parte. ¿Por qué es necesario el juicio de mérito mientras haya suspensión del cargo? Precisamente porque eso puede afectar las mayorías políticas. Establecido que es necesario el juicio de mérito, cabe preguntarse cuál es ese juicio de mérito. Desde ya no puede ser el criterio del Código de Procedimiento Penal de 1906, que establecía que eran los requisitos de la detención. Vale decir que existan sospechas de participación y que haya un hecho que revista caracteres de delito. Y no puede ser ese el criterio desde ya porque no es legislación vigente, pero además porque era la solución vigente al momento de dictarse el Código Procesal Penal. Y esa solución no fue recepcionada por el legislador del Código Procesal Penal. Consecuentemente, ello constituye una evidente manifestación de voluntad del legislador del Código Procesal Penal en el sentido de no recepcionar la solución del Código de Procedimiento Penal. En segundo lugar, la detención cumple funciones y tiene requisitos muy distintos en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Procesal Penal. ¿Cómo lo ratifica, por teoría, el hecho que el Código Procesal Penal no establezca ningún requisito relativo al hecho o a la participación en relación a la detención, como sí lo hacía el Código de Procedimiento Penal? Los criterios a los que sí alude la regulación del Código Procesal Penal es a la prisión preventiva. En efecto, para la procedencia de la prisión preventiva se requiere la declaración de que da lugar a la formación de causa. Los requisitos para la procedencia de la prisión preventiva, como esta excelentísima Corte sabe, están establecidos en el artículo 140, letras A y B del Código Procesal Penal. ¿Sería un contrasentido que el aforado por el hecho de tener fuero estuviera sujeto a condiciones menos rigurosas que quien no goza de fuero? Si lo razonable es que tanto para quienes gozan de fuero como para quienes no gozan de fuero, las condiciones, el estándar probatorio exigido sea el mismo, serán los requisitos de la prisión preventiva los que se aplicarán tanto a quienes gozan de fuero como a quienes no gozan de fuero. Luego debe estar justificada la existencia del delito y existir presunciones fundadas de participación. Desde ya las medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal están sometidas a los mismos requisitos que la prisión preventiva. Y en esta causa el Ministerio Público ya ha manifestado su voluntad de solicitar el arraigo. Desde el momento en que se va a solicitar el arraigo nacional, el estándar probatorio al que está sometido en todo caso la resolución de este asunto es el del artículo 140 del Código Procesal Penal. Pero el criterio cuantitativo de cuánto es lo que debe existir de certeza cuál es el estándar probatorio, que en un antejuicio obviamente no es el del 340, sino que tiene que ser uno inferior, como es el caso del estándar probatorio de las medidas cautelares, cabe preguntarse cualitativamente qué es lo que debe estar establecido con ese estándar probatorio. Vale decir, el objeto del juicio de mérito. Si no es sentencia sabemos que el grado de certeza es menor, ¿sobre qué recae ese grado de certeza? A ese respecto no cabe sino que concluir sobre el hecho esencial. Y ese hecho esencial no puede sino estar compuesto de momentos subjetivos. Vale decir, necesariamente el dolor que da sentido a lo realizado exteriormente y que está abarcado por el principio de legalidad de los delitos y de las penas, porque la descripción no puede ser exhaustiva de la conducta prohibida, sino involucra la voluntad que la anima, que hace intelegible la conducta que se realiza, el dolo o los momentos subjetivos correspondientes al dolo deben estar abarcados en todo caso. De hecho, si lo mínimo que puede estar acreditado es el hecho, ese hecho incorpora el dolo. Pero como señalan los profesores Rodríguez Collado y Oliver Calderón en el informe en derecho especialmente preparado por ellos para esta causa y que hemos acompañado a esta excelentísima corte, no sólo los elementos del tipo serán objeto de ese juicio de un menor grado de certeza, sino todos los elementos del concepto dogmático de delito integran el tipo garantía y el tipo garantía es el que se vincula al principio de legalidad de los delitos y de las penas. Por ende, con un menor nivel de certeza, el juicio debe recaer sobre todos los elementos del concepto dogmático de delito. En este marco de referencia, por expreso imperativo del principio de legalidad de los delitos y las penas, la interpretación de la ley penal debe ser estricta y encuentra en el máximo tenor literal posible de la ley su límite infranqueable. En este caso, la ley en el delito de negociaciones incompatibles exige que el empleado público intervenga en el contrato u operación por razón de su cargo. Y aún admitiendo que la interpretación consiste en buena medida en la traducción, en la sustitución de las expresiones empleadas por la ley por otras equivalentes que capten su sentido, no puede estimarse que una interpretación, que una intervención vinculada al cargo lo sea por razón de su cargo. Dejando de lado la referencia legal a operación, pues lo relevante en este caso es un contrato, intervenir en él, acorde el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, décima acepción, que es la relevante, es tomar parte en el contrato, vale decir, es participar o intervenir como parte en el contrato. Se debe ser parte en el contrato por razón del cargo. Esto es, siempre según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, con motivo o causa del ejercicio del cargo. En suma, no se trata que la celebración del contrato se vincule de alguna manera al ejercicio del cargo de senador por parte de Carlos Bianchi Chele, como sostiene el Ministerio Público y los querellantes. Es que Carlos Bianchi Chele tome parte, sea parte como senador en el contrato, que es precisamente lo que puede estimarse que es pacífico, que no ocurre en este caso. Pero no sólo desde el punto de vista semántico del significado gramatical de los términos de los términos usados por el legislador se llega a esa conclusión, sino que a la misma interpretación se llega desde el punto de vista dogmático. En efecto, sea cual sea la concepción del bien jurídico protegido en estos delitos que se sustente, es imprescindible para su afectación que el senador sea parte como tal senador en el contrato. Así, para la concepción que entiende que el bien jurídico protegido en el delito de negociación incompatible se vincula a la honestidad, objetividad, objetividad e imparcialidad en el desempeño de la función pública o a la apariencia de lo anterior, es evidente que su afectación, que es lo que la tipificación de la conducta pretende prevenir, sólo puede producirse si el funcionario público interviene como tal en el ejercicio de su función en el contrato. Si en el caso concreto se trata de un contrato de arriendo y de un senador, es necesario que el senador sea parte como tal como senador en el contrato de arriendo, en concreto como arrendatario. De otra manera, si él interviene a título personal como particular, no podrá afectar la apariencia de honestidad, objetividad, objetividad e imparcialidad en el desempeño de una función pública que está por completo ausente. Más evidente es lo anterior, si ello es posible, si se estima como consideramos correcto, que el bien jurídico protegido en este delito, la ratio ley, está en la protección del patrimonio del Estado. Pues si el funcionario no interviene como tal funcionario en el contrato, no compromete en dicho contrato el patrimonio estatal. La mejor demostración de todo lo precedente apuntado es que si suprimimos en mente la calidad de senador de Carlos Bianchi Chele al momento de negociar y celebrar el contrato, dicho contrato subsiste en en exactamente los mismos términos, con las mismas partes y lo que es más importante, con los mismos efectos jurídicos y patrimoniales, el único que se obligaba con el contrato era Carlos Bianchi Chele. Contra el único que tenía acción, la arrendadora, era contra Carlos Bianchi Chele. Lo que demuestra, más allá de toda duda, que el senador Carlos Bianchi Chele no intervino, no tomó parte en la negociación y celebración del contrato por razón de su cargo de senador. De hecho, el Senado sólo se vincula con el arriendo por la inscripción del contrato en la tesorería del Senado. Trámite eventual, posterior e independiente de la negociación y celebración del contrato y al que es por completo ajena la parte arrendadora del contrato. En rigor, la inscripción presupone la existencia del contrato como negocio jurídico autónomo, cuya existencia y condiciones no dependen del hecho posterior de la inscripción, que no las condiciona en modo alguno, lo que ratifica que Carlos Bianchi Chele no tomó parte en la negociación y celebración del contrato por razón de su cargo como senador. El primer acto que como senador realiza Carlos Bianchi Chele en relación al contrato es su inscripción en la tesorería del Senado, que es un acto posterior e independiente a la negociación y celebración de un contrato, cuyos efectos jurídicos y matrimoniales están a ese momento ya definidos y no comprometen al Senado, sino a Carlos Bianchi Chele a título personal como particular y no como senador. Obviamente, si no tomó parte, si no intervino en el contrato por razón de su cargo, si no intervino como senador, como empleado público, no resulta alcanzado por el deber de probidad que establece en el artículo octavo de la Constitución Política de la República y el artículo quinto, letra A, de la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y por lo tanto no puede infringirlo en la negociación y celebración del contrato. De esta forma, y en algún sentido en paralelo a lo apuntado en relación al bien jurídico protegido, en el delito de negociaciones incompatibles, si la autoría quiere hacerse consistir en el incumplimiento o infracción de deberes, en concreto del deber de probidad, que es lo que se obtiene en relación al delito de fraude al fisco, la solicitud de desafuero, el desafuero se solicita por un delito de fraude al fisco que consiste en la infracción al deber de probidad. Tal posibilidad está de partida excluida en un contrato que Carlos Bianchichel le negoció y celebró a título particular, a título personal y no como senador. Naturalmente, si un tomar parte a título personal y no por razón del cargo no compromete el patrimonio del Senado, obviamente la negociación y celebración del contrato no puede redundar en ningún perjuicio para el patrimonio fiscal. El patrimonio estatal, la asignación parlamentaria para el arriendo de oficina y el deber de probidad solo resultan comprometidos a partir del momento de la inscripción del contrato de arriendo en la tesorería del Senado. Si por falta de sustento probatorio y por no estar comprendida en la solicitud de desafuero que fija los límites de la competencia de esta excelentísima Corte puede dejarse de lado desde ya y sin ulterior consideración la hipótesis de una triangulación de los dineros de la existencia de un contrato de comodato en lugar de un contrato de arriendo. y por tanto la concurrencia en este caso de una especie de estafa contra el fisco que no es afirmada tampoco por el perito en que se quiere fundar dicha posición y si más en general por las mismas razones puede descartarse que concurra en el caso concreto una defraudación mediante engaño pues además de no estar comprometida de no estar mencionada en la solicitud de desafuero está acreditado que al momento de la inscripción el Senador informó verazmente al Senado sobre los términos del contrato especialmente sobre la ubicación del inmueble las partes y el precio del contrato queda así finalmente al descubierto lo que verdaderamente se discute en esta solicitud de desafuero constituye un fraude al fisco por infracción al deber de probidad la conducta del Senador que solicita que se pague con cargo a la asignación parlamentaria correspondiente un canon de arriendo que excede al de mercado como señalan los profesores Vascuñán y Valdivia en el informe en derecho que a solicitud del Ministerio Público confeccionaron sobre una serie de preguntas abstractas y que fue acompañado por el órgano persecutor a la vista de la causa en la Corte de Apelaciones de Punta Arena la respuesta es en principio negativa si se dan dos condiciones que la propiedad se destine al fin asignado sea utilizada como sede parlamentaria lo que es indiscutido durante todo el periodo de duración del contrato la oficina fue efectivamente usada como sede parlamentaria y que el precio no excede el límite máximo de la asignación correspondiente lo que dista mucho de ocurrir en este caso el valor del canon de arriendo era poco superior al 10% de la asignación sobre la cual tenía libre disposición el senador en el mismo sentido se pronuncian en su informe en derecho para esta causa previa revisión de los antecedentes de la investigación el profesor Alfredo Echeverry y los profesores Rodríguez Collado y Oliver Calderón para los profesores Vascuñán y Valdivia puede eventual y discutiblemente cambiar la conclusión si y solo si se dan las siguientes circunstancias primero el precio pagado debe ser excesivamente desproporcionado segundo el senador debe tener un conocimiento preciso del carácter excesivamente desproporcionado del precio pagado y tercero la total ausencia de razones objetivas que puedan justificar ese exceso desde el punto de vista de la realización del fin de asignación del fin de la asignación pero incluso si se cumplen las tres condiciones últimamente señaladas si se dan también las dos primeras no es inequívoca la concurrencia de un fraude al fisco pues los informantes apuntan comillas por tanto la calificación del hecho como defraudación por administración desleal en virtud de la desproporción excesiva del precio depende de cuál de los dos criterios debe considerarse determinante para la apreciación de una infracción a deberes fiduciarios jurídico penalmente relevante ellos no se pronuncian por nuestra parte entendemos que una conducta que se ajusta escrupulosamente a la normativa que la gobierna en cuanto al destino del bien y al monto máximo de la asignación no puede infringir el deber de propiedad no puede devenir en antinormativa por infracción de condiciones que no están explícitas en el cuerpo de disposiciones normativas que gobiernan en el empleo de las asignaciones una conducta que se ajusta rigurosamente a la normativa que le es aplicable por definición no infringe el deber de probidad respecto de la desproporción efectiva del precio nos limitaremos a apuntar que con los antecedentes reunidos en la investigación no puede estimarse objetivamente justificada en los términos del artículo 140 letra A del código procesal penal la existencia de esa desproporción excesiva en el ámbito subjetivo del conocimiento preciso en el ámbito del elemento cognitivo del tolo la situación es aún más clara pues no existe en la investigación ningún antecedente probatorio que dé algún indicio de que Carlos Bianchi y Chele tenía aquel conocimiento Carlos Bianchi y Chele debía saber que el precio que el Senado a su solicitud pagaba no sólo era caro sino que era muy caro de seis veces el precio de mercado habla la solicitud de desafuero en relación muy caro en relación naturalmente al precio de mercado para ello obviamente sería necesario que él tuviera algún antecedente sobre cuál podría ser el precio de mercado que hubiera participado en el mercado inmobiliario de alguna forma como rentista como corredor que hubiera cotizado otras propiedades en términos que tuviera cotizaciones que hubiera rendado alguna propiedad de las mismas características y en una ubicación cercana o cualquier otro antecedente que indique que él pudiera tener algún conocimiento del precio de mercado esto último precisamente es lo que los antecedentes probatorios reunidos ante el momento no contemplan no existe ningún antecedente de que Carlos Bianchi pudiera conocer el precio de mercado es efectivo que puede constituir una conducta negligente que infringe el deber de probidad el fijar un precio de arrendamiento con los conocimientos del mercado inmobiliario de un ciudadano cualquiera sin preocuparse de informarse más en profundidad por ejemplo cotizando varias propiedades pero en todo caso lo que el tipo requiere es una infracción dolosa con dolor directo del deber de probidad y no una meramente imprudente como a lo más ocurriría en este caso de hecho con los mismos antecedentes con los que acciona respecto de Carlos Bianchichelle el ministerio público debería accionar en exactamente los mismos términos respecto del querellante y testigo de esta causa Miodrak Marinovich solo de Saldívar la única referencia a conocimiento que se contiene en la solicitud de desafuero es que conocía las características de la propiedad el precio pagado sería seis veces mayor fue hecho con cargo asignaciones parlamentarias Miodrak Marinovich arrendó una propiedad diez metros más pequeña en un precio cuatro veces superior al de mercado según los criterios que utiliza para fijar el precio de mercado del ministerio público lo hizo mientras era diputado con cargo a asignaciones parlamentarias y conociendo las características de la propiedad porque seis veces superior un perito designado por la fiscalía el señor Fernando de Escubieres Monte fija por sí y ante sí un precio de la propiedad y en función de ese precio se establece esto de seis veces superior hay en autos cuatro peritajes de los cuales dos concluyen en un sentido y dos concluyen en otro sentido sintetizando respecto del delito de negociaciones incompatibles y respecto del delito de fraude al fisco no comparece en el contrato Carlos Bianchichelle por razón de su cargo comparece a título personal como particular así lo señala el secretario del senado don Mario Lavé en el oficio SG9 del año 2015 acompañado a los antecedentes de la investigación si comparece como particular no puede haber negociaciones incompatibles ni infracción al deber de probidad muy bien señor presidente a lo mejor lo hubiera dejado continuar pero parece que ya fue necesario exclusivamente los 35 minutos de que hay dispuesto por las razones expuestas venimos en solicitar que conociendo esta apelación se revoque la resolución del ilustrisis del pleno de la ilustrisima corte de apelaciones de Punta Reina señor abogado dos consultas quien es el arrendador primero era la suegra de don Carlos Bianchichelli doña Frecia Larcón Espinosa y después su cuñada doña Victoria Retamales Espinosa la suegra es Frecia Espinosa Larcón y la cuñada es Victoria Retamales Espinosa muchas gracias tiene los 30 minutos suyos el Ministerio Público para efectuar sus alegaciones Gracias señor presidente con la vena del excelentísimo tribunal vengo en comparecer por el Ministerio Público solicitando desde ya se rechace el recurso de apelación de abusivo por la defensa del honorable senador don Carlos Bianchichelich y se acoja en definitiva lo resuelto por el ilustrisima corte de apelaciones de la ciudad de Punta Arena en cuanto a ver lugar a la formación de causa Excelentísimo tribunal previo a desarrollar los antecedentes y recogiendo la última consulta realizada por el señor presidente al defensor quisiera precisar algo respecto a este inmueble al solicitar al señor presidente quién es el que figura en el contrato quiero señalar a este alto tribunal que la propiedad vale decir quienes tienen el dominio sobre este inmueble es una comunidad que estaba formada en el tiempo que se celebra el contrato el 31 de marzo del año 2006 comunidad integrada por la cónyuge del senador por su cuñada por su cuñado y por su suegra y eso hasta el año 2009 porque fallece de doña Frecia Pinoza Larcón que es la suegra del senador y a partir entonces del año 2009 específicamente a partir del mes de enero del año 2009 la comunidad queda integrada exclusivamente por los terceros relacionados con el senador su cónyuge y sus dos cuñados eso para aclarar esa última parte y en cuanto con quien suscribe el contrato como consultor señor presidente es efectivo lo que dice mi distinguido contradictor pero es efectivo único y exclusivamente en que quien figura en el contrato es la suegra senador Bianchi porque esa firma que aparece en ese contrato como lo desarrollaré más adelante esa firma es falsa y es una imitación de firma imitación de firma realizada por el cuñado del senador Bianchi don José Santos Renamale Espinosa además que es la persona que realiza el manuscrito en el contrato porque es de estos contratos tipo si me lo permite su señoría excelentísima es de estos contratos de librería que se llenan a mano y ese lleno de manos manuscritos es del cuñado del senador y la firma es como lo dice imitación de la firma de su madre ahora excelentísimo tribunal me referiré a las alegaciones de la defensa tanto algunas que están consignadas en su escrito de apelación como las que ha señalado hoy día el abogado señor Soto pero con premisa básica tener en consideración que aquí no está en discusión el carácter del funcionario público que tiene el senador Bianchi de acuerdo a los parámetros del artículo 260 del código penal pero esta apelación y los alegatos cuestionen un punto de derecho que es común en ambos de los delitos imputados estos del fraude al fisco y de negociación incompatible en cuanto señala la defensa que no se habría intervenido en razón del cargo en el contrato de arriendo pues este contrato se habría celebrado a título personal eso es básicamente lo que se sostiene pero la defensa lo que ha cuestionado es esto pero nosotros podemos dar por afirmado otros antecedentes que es que el parlamentario si bien suscribió este contrato de arriendo pero además realizó múltiples operaciones que las hace en razón de su cargo así como se señaló entre estas operaciones que realiza el senador Bianchi están las de remitir el contrato al departamento de finanzas del senado solicitándole al departamento de finanzas que los pagos se efectúen directamente a su persona en otras palabras excelentísimo tribunal que el cheque se gira en nombre del señor Carlos Bianchi Chelet esa operación es la que realiza expresamente y posteriormente a este contrato de fecha 31 de marzo en el mes de octubre del año 2009 realiza una nueva operación que consiste en la aceleración de un anexo de contrato en el cual lo firma con su cuñada doña Victoria Retamales Espinosa anexo de contrato que le dice al senado que en atención al fallecimiento de su madre que ocurrió en enero de ese año 2009 pero ahora en octubre en forma en atención a ese fallecimiento las rentas de rentamiento pasarán a ser cobradas y administradas por doña Victoria Retamales Espinosa situación ante la cual el senado de la república a través de su departamento de finanzas le dice al senador perfecto envíe entonces los poderes de los otros dos comuneros envíe también los antecedentes de tramitación de la oposición efectiva que acredita en esta comunidad que ya me referió por lo tanto realiza también estas nuevas otras operaciones y por lo tanto desde ya con esto queda manifiesto que la conducta imputable para el senador es por su intervención a suscribir el contrato y realizar entonces también una serie de operaciones en razón de su cargo serie de operaciones y contrato anexo envíos etcétera que lo hace dando interés a parientes que ya referió y su cónyuge que ya indiqué este es el punto precisamente que ha sido discutido por la defensa teoría que resulta inadmisible desde un punto de vista legal pues significaría que el senador no ejerce funciones parlamentarias funciones públicas con lo cual entonces si no ejerce funciones públicas no habría podido haber percibido asignaciones parlamentarias más aún excelentísimo tribunal la concesión de una asignación parlamentaria no es un asunto discrecional del senado la asignación se hace efectiva única y exclusivamente a petición del parlamentario es el parlamentario el que le solicita al senado la cobertura de el pago de arriendo celebrado por él pero esto se lo solicita él de acuerdo a la normativa interna que rige la administración de las asignaciones parlamentarias su señoría excelentísima si un parlamentario declara haber obtenido asignaciones parlamentarias para su uso personal se acusa de haber infligido la regla de que se le prohíbe percibir más remuneración que su dieta y esto es un fundamento entonces directo de un fraude al fisco mediante engaño esto es solicitó asignaciones parlamentarias para su uso personal y no el destino propio que es el del presupuesto del senado de estas operaciones que realizó el senador podemos señalar dos enfoques en primer término el parlamentario reconoce que el contrato no lo suscribe en calidad de agente privado sino que en el ejercicio de su función parlamentaria ¿por qué? porque está solicitando estos dineros que son fondos públicos para su pago pero esta función parlamentaria excelentísimo tribunal es una función parlamentaria que es amplia y flexible es inequívoco que lo que la ley confía al parlamentario es el ejercicio de la función parlamentaria y por eso realiza tareas de representación diversas labores políticas y justifica su presencia en las distintas sedes distritales y por eso debe entenderse confiado su cargo los gastos que roga el desempeño de su función y que los califica como tales como ya le ha señalado al requerir el senado su cobertura mediante asignaciones parlamentarias así con lo expuesto se desprende que el parlamentario asume este riendo implicando el ejercicio de su función y esto lo hace por lo tanto como un agente público en el ejercicio de las funciones que le confía la ley pero cuando yo señalo excelentísimo tribunal que lo hace en cumplimiento de su función parlamentaria y dentro de un régimen de administración de asignaciones parlamentarias existe una normativa interna del senado de la república en esa época y que le dice al senador cómo debe actuar frente a esta solicitud de asignación parlamentaria para obtener esta asignación y poder ser destinada al poco del arriendo y eso estaba en ese tiempo registrado en los acuerdos de la comisión de régimen interno del senado estos acuerdos de la comisión de régimen interno del senado están todos plasmadas en acuerdos que fueron acompañados en nuestras solicitudes afuero están a disposición de este excelentísimo tribunal y se encuentran en los antecedentes que remitió por cierto el específico de la corta de apelaciones de Punta Arena por el tiempo no alcanzo a señalar cuáles son estos acuerdos en su contenido pero sí en forma muy resumida y extremadamente resumida estos acuerdos de la comisión de régimen interno del senado señalaban que los pagos de la renta de arrendamiento son por cuenta del senado y son con cargo al presupuesto del senado la comisión de régimen interno también señala en sus acuerdos que en el evento de existir cantidades de dinero que no se ocupa en el arriendo dichos fondos deben quedar en torcerería del senado y además señala que estos acuerdos son normas de la comisión de régimen interior del senado y también señala una serie de precisiones en el sentido que si se celebran un contrato de arriendo este contrato de arriendo debe ser remitido al departamento de finanzas para que el departamento de finanzas pueda pagar este arriendo y el que emitirá el cheque dependiendo si lo hace o no el senador a su solicitud a nombre de él o a nombre del tercero que figura como arrendador situación que incluso cambió en el año 2009 en octubre de 2009 en que la comisión de régimen interior del senado estableció que desde esa fecha en adelante parecía a partir del primero de noviembre de 2009 ya no se podían girar los cheques a nombre de los senadores o parlamentarios sino que a partir de esa época exclusivamente los cheques se debían girar a nombre de quienes figuraban en los contratos de arriendo como arrendador un segundo enfoque exentísimo tribunal consiste en que estas operaciones que en cuanto a esta solicitud que dirige el senador de la república al senado en orden de imputar estos gastos de arriendo son consisten en si en una operación que como dije es en función cumple como funcionario y interviene en razón de su cargo pero aquí lo más importante ya yendo a la figura del artículo 240 del código penal es que este artículo en el tipo penal no se refiere exclusivamente a contratos sino que señala la norma de modo más general operaciones y operaciones que se entienden por tanto vinculadas a la ejecución de un contrato en este caso se trata de operaciones destinadas al pago de una renta de arrendamiento en operaciones que consignan precisamente a la ejecución del contrato y que son todas estas operaciones que ya desarrollé que no las voy a reiterar pero sí quiero señalar excelentísimo tribunal que resulta pertinente entonces responder afirmativamente como lo hacen en el informe en derecho del profesor Bascuñán y el profesor Valdivia citado por el distinguido contradictor que el senador sí interviene en razón de su cargo conforme al artículo 239 240 del código penal en la administración de las asignaciones parlamentarias ello por cuanto al régimen de asignación parlamentaria supone la intervención del senador ya sea celebrando o autorizando la celebración del acto jurídico que genera para el estado el deber de pago o efectuando el pago con cargo estas asignaciones pero excelentísimo tribunal esta argumentación que hemos sostenido y que también la ha afirmado así el informe en derecho que yo he citado ya ha sido adoptada anteriormente ya ha sido adoptada anteriormente por los excelentísimos señores ministros señores Muñoz y señor Perri en la causa número 9779 y 10 que al conocer el excelentísimo tribunal de un recurso de queja ellos en su voto de disidencia haciéndose el cargo del fondo más allá del aspecto disciplinario señalaron muy brevemente si me lo permite su señoría excelentísima lo siguiente considerando 12 en el caso que se debate el diputado interviene en razón de su cargo ya que tiene la competencia para participar en la operación concreta que es la elección y la suscripción del contrato de arrendamiento para la utilización de la sede distrital en consecuencia para efectos penales el parlamentario le es aplicable el tipo especial cuando concurren los requisitos objetivos y subjetivos del injusto penal respectivo si me lo permiten humildemente señoría excelentísima por supuesto cuando se señala que ya que tiene la competencia si la competencia la tiene la competencia ya la señalé la competencia la está otorgada expresamente por la comisión de régimen interior del senado la comisión de régimen interior del senado dice usted es el competente para celebrar el contrato usted es el competente para realizar toda esta serie de operaciones usted está facultado estas asignaciones parlamentarias están para ello usted ocúpela pero ocúpela con un contrato entréguelo acá y nosotros administramos estas asignaciones parlamentarias le entregamos los fondos públicos para que usted cumpla con su función parlamentaria por eso se entiende que existe una competencia y que se encuentra facultado el honorable senador para celebrar el contrato pero no por ello vamos a decir que esto es a título personal como un agente privado este pago de este arriendo que efectúa el senado conforme a estas antecedentes que yo lo hago es un subsidio público que realiza el senado fondos públicos para ejercer una función pública este en el considerando 13 también del fallo ya aludió señala que la autonomía de las dietas parlamentarias de las seleccionaciones de arriendo de la sede distrital de los congresos dejan de manifiesto el carácter indigreso público de las mismas en otra parte este fallo dice se desconoce por los recurridos que todo lo atingente a la obtención de recursos financieros estatales su administración y aplicación de la concreción de sus fines debe estar en todo y siempre subordinada a la disposición de la constitución y las legales que la organizan las partidas del congreso nacional están incluidas en la ley de presupuesto y tienen las mismas clasificaciones presupuestarias del sector público bueno y sigue señalando y reafirmando este tema que hemos sostenido nosotros insisto lo nuestro no es una novedad lo sostenido por el ministerio público y lo sostenido por el informe de derechos que ya ha hecho relación ya se ha encontrado plasmado por anterioridad por dos excelentísimos ministros hoy presentes en esta audiencia haciéndonos cargo ahora en cuanto a que el senador para esta categoría de ilícito que interviene en razón de su cargo debe hacerlo como representante del fisco generando una obligación para esto eso es infundado y eso es infundado por las siguientes razones no solo el funcionario que actúa en representación del fisco en una operación debe sujetarse al principio de probidad este principio de probidad es para todo el funcionario que debe intervenir en una operación en razón de su cargo asimismo el sanador interviene en una serie de operaciones que ya me referí y esto es para destinar fondos del senado al pago del contrato de riendo en relación a la argumentación que se señala también por la defensa y lo voy a decir muy brevemente porque no fue tan desarrollado en esta oportunidad por el colega señor Soto pero se hace referencia excelentísimo tribunal a un oficio del senado del secretario general del senado don Mario la vea araneda y también se hace a la cesta referencia a este oficio que es el SG9 2015 oficio que también señala en el recurso en mi contradictor que habría sido considerado en el informe en derecho que acompañó del profesor Echeverria en el sentido que los recursos destinados para riendos de sede parlamentaria no eran eran de libre disposición para los senadores eso es lo que tiene más o menos la parte contraria de una libre disposición que tendrían pero esto tiene que ser contextualizado excelentísimo tribunal las asignaciones las asignaciones parlamentarias no forman parte de una dieta esto basta para demostrar el incompleto análisis de ese informe en derecho que las concibe como textual digo ayudas del senado a los senadores con carácter complementario de su dieta no puede ser porque sabemos que la dieta es única la libre disposición también que se refiere la contraria está limitada no solamente por las reglas internas del senado que ya me referí que son estas de la comisión del régimen interior sino que también está limitada por el deber de probidad que además se concretiza en la prohibición que es la negociación incompatible y el feo del fisco pero a qué me quiero referir y lo voy a señalar muy brevemente el secretario general del senado fue objeto de dos declaraciones en esta investigación y en las declaraciones que realiza especialmente en la última que es de mayo de este año hace muy poco atrás se le consultó al secretario general del senado respecto de este oficio y por qué lo digo porque el informe en derecho que acompaña a la contraria en parte alguna se refiere a la declaración del secretario general del senado vale decir es parcial solamente considera el oficio pero una declaración que es absolutamente explicativa de su oficio y es muy relevante porque al secretario general del senado se le consulta especialmente si existen regulaciones o no para poder arrendar inmuebles a familiares más o menos a la pregunta se le consulta si la normativa interna del senado permitía o no celebrar contratos con parientes relacionados y las respuestas del secretario general del senado son lógicas dice que los parlamentarios también están sujetos a la legislación general el secretario general del senado dice el artículo 240 el artículo 239 no están incluidos en la normativa de los acuerdos de la comisión de régimen del senado y nos señala que no están incluidas porque son de conocimiento de todas las personas y por cierto más de un parlamentario y por lo tanto no es necesario incluir en los acuerdos de la comisión de régimen interior del senado que los parlamentarios no pueden suscribir contratos con parientes que los parlamentarios no pueden comprar bien en determinados lugares no es necesario porque eso es legislación general aplicable a todos y al no considerarse esta esta explicación que da el secretario general del senado vuelve a demostrar que este informe es parcial en ese sentido me quiero referir ahora por el tiempo que me queda en términos muy breves a las conductas que son imputadas al senador y relacionarlas con la evidencia probatoria que tenemos en la carpeta investigativa y que son el sustento o análisis que permite sostener que estos antecedentes deben ser de conocimiento de un tribunal oral básicamente su señoría y voy a hacer una especie de resumen de lo señalado en dos oportunidades entonces da interés a familiares al suscribir el contrato al suscribir el anexo en diversas oportunidades realiza operaciones todas que dan interés a familiares que ya señalado y cónyuge esto es como señalé en las épocas que ya indiqué para sostener todo esto que he señalado excelentísimo tribunal quiero hacer presente que las calidades de los parentescos que indiqué las relaciones de estado civil las inscripciones de dominio que permitan acreditar en la comunidad todos esos antecedentes están a disposición de actualidad existen están en la carpeta investigativa y no han sido cuestionados por lo tanto existen los antecedentes para acreditar las relaciones de parentesco y especialmente al tenor de lo dispuesto en el artículo 240 por lo tanto excelentísimo tribunal al suscribirse este contrato de arriendo al realizar las operaciones al suscribirse el anexo etcétera lo que se hace por parte del honorable senador es crear para todos ellos la posibilidad de obtener por lo tanto un beneficio económico derivado del contrato de operaciones cumpliendo por lo tanto con los requisitos que establece el artículo 240 quisiera referirme muy brevemente a la línea de defensa expuesta durante la investigación por el propio senador esta línea de defensa expuesta por él fue en un primer término distinta a la que estamos escuchando hoy día durante la investigación el honorario senador indicó que él había efectuado la consulta al senado en atención si le era factible realizar este tipo de contrato de operación y dice que lo hace a través de un abogado asesor jurídico de él indicando que él habría ido al departamento de finanzas donde habría hecho la consulta y se le habría respondido en términos afirmativos que era posible realizarlo eso es un resumen de lo que señala él como línea de defensa ante esto se entrevista a este abogado asesor jurídico Manuel José Benítez y declara a la fiscalía que efectivamente él había ido al congreso al departamento de finanzas habría hecho la consulta habría llevado el contrato de arriendo habría consultado sabiendo que los propietarios eran una comunidad integrada por quien ella señalé y que él habría transmitido esta información al senado esto dio una apariencia como que de concordancia que efectivamente existía esto vale decir que el senador había hecho la consulta y también que el senador lo había hecho por este abogado porque el abogado lo confirma pero hierra la defensa en ese momento porque omitió algo muy significativo que este abogado asesor jurídico Miguel José Benítez había declarado antes con este fiscal antes de declarar al senador y antes de su posterior declaración un mes antes y le había dicho a este fiscal como está plasmado en la carpeta que él no realizaba acto administrativo que no conocía el contrato de arriendo y que además de no conocer el contrato de arriendo él no conocía el contrato de arriendo él no conocía quién era los dueños de la propiedad ni la ubicación de la propiedad no obstante la absoluta teoría o línea investigativa aportada dilatoria por parte de la defensa y cumpliendo con el principio de objetividad que es lo que hace la fiscalía procede a tomar declaración a los 17 funcionarios del departamento de finanzas del senado sin excluir a ninguno y incluía a su jefa doña Blanca Urbina y que es lo que señalan los 17 funcionarios del senado del departamento de finanzas que jamás nunca se le consultó ni por el senador ni por su asesor jurídico respecto a esta materia por eso que la teoría posterior esta que estamos escuchando que se intenta hoy y que apareció en los alegatos ante la justísima corte de operaciones es nueva en el sentido que nos quieren pretender decir que actúa ahora como agente privado porque este supuesto error de prohibición que fue la primera teoría inicial fue destruida con el mérito de la investigación me referiré brevemente al delito de fraude al fisco se trata de un funcionario público yo lo traté interviene en operación de razón de su cargo ya también fue tratado con la venia del extensivo tribunal doy por reproducido esos términos pero quiero detenerme en cuanto a los modos de comisión de este ilícito y especialmente su señoría excelentísima si existe un engaño y si existe un engaño que se materializa en primer momento cuando el senador al presentar un contrato al senado de la república en el cual ya señalé aparece firmado por una persona que sería Frescia Retamal Espinosa en circunstancias que ella nunca firmó este contrato y nunca lo firmó y tanto es así que existen las pericias caligráficas que lo sí lo acredita y estas pericias caligráficas que así lo acreditan están en la carpeta investigativa imitaron su firma y la imitó el cuñado ahora relevancia tiene que observar que este contrato de arriendo que es como ya señalé manuscrito por don José Santos Retamales consigna es un acto jurídico si eso es indiscutible y en los actos jurídicos existen los acuerdos de voluntad que se plasman en los mismos y aquí ¿qué es lo que se pacta? ¿qué es lo que se consagra? se consagra un precio un precio por el arriendo un precio que queda fijado en la suma de 850 mil pesos este precio de 850 mil pesos que señala el contrato y como ya lo adelantó el colega efectivamente nosotros sostenemos que es un precio es un sobrevalor es excesivo pero este precio ¿qué es lo que dice el honorable senador cuando se le consulta quién pactó el precio? el honorable senador dice este precio lo pactó lo fijó dice mi suegra hablo como senador lo fijó mi suegra doña Fresa Espinosa Larco después se le consulta esto mismo al señor José Santos de Tamales que es el que plasmó los 850 mil pesos en el contrato me lo reajuste de IPC pero ¿sabe lo que su excelentísimo tribunal lo que dice el señor José Santos de Tamales? a mi madre jamás se le habría ocurrido poner un precio de 850 mil pesos que era muy atractivo pues bien entonces el contrato figura esta cifra de 850 mil pesos ahora brevemente también es necesario ilustrar este tribunal este santísimo tribunal en el sentido que se trata de un inmueble pero ¿qué clase de inmueble es? a colación el defensor señaló un peritaje nuestro efectivamente existe un peritaje nuestro que es de un perito Fernando de Cuvieres y existen también en la carpeta investigativa los peritajes planimétricos fotográficos etcétera los planos de edificación los certificados de la municipalidad etcétera brevemente su señoría excelentísima es un inmueble que está formado por tres locales o tres oficinas independientes las unas de las otras es un inmueble es un inmueble que tiene un total de superficie de dimensión de 190 metros cuadrados con oficinas que están distribuidas una de 111 metros cuadrados una de 33 metros cuadrados y una de 39 metros cuadrados siendo esta de 39 metros cuadrados la correspondiente a la que ocupó como sede parlamentaria el senador Bianchi de esto se desprende que este inmueble o esta parte de inmueble ocupada por el honorable senador equivale al 20% del total del inmueble o en otras palabras a un quinto del inmueble en cuanto al sobreprecio que nosotros señalamos brevemente efectivamente hay una pericia y esta pericia se refiere a este inmueble pero que es lo que nos señala en base a una distinción de inmuebles clasificándolos en alta calidad mediana calidad y regular calidad es considerado de regular calidad va a decir la más baja y en base a eso y examinado los antecedentes mercados los contratos de arriendo de otros entes públicos bueno todo conforme dice el peritaje se establece que se pagó este sobreprecio desproporcionado en cuanto a la realización del contrato va a decir un sobreprecio ahora existen antecedentes más que suficientes excelentísimo tribunal muy brevemente voy a hacer referencia a los contratos que existen respecto de estos tres locales o tres oficinas de 111 metros cuadrados 39 y 33 metros cuadrados antes de que funcionara uno de ellos como sede parlamentaria mientras funcionó como sede parlamentaria y después de que funcionó como sede parlamentaria excelentísimo tribunal los contratos antes que fuera sede parlamentaria fluctuaban en el año 97 de julio 130 mil pesos en diciembre 140 mil pesos en agosto 2003 135 mil pesos en agosto 2004 150 mil pesos en abril de 2005 180 mil pesos después en el año 2006 vale decir cuando uno de estos tres locales era sede parlamentaria por los otros locales se pagaba 230 mil pesos frente a los 850 180 mil pesos frente a los 850 mil y en 2010 ya 400 mil pesos frente ya al millón de pesos que iba el contrato en esa época excelentísimo tribunal y después que deja de ser sede parlamentaria ¿cuáles son los valores que se pagan por estos locales? 250 mil pesos 300 mil pesos 200 mil pesos 450 mil pesos por dos locales y 200 mil pesos en el año 2013 2013 200 mil pesos me refiero para finalizar ya en el tiempo en el sentido tribunal en cuanto al perjuicio patrimonial el perjuicio patrimonial fue estimado 45 millones de pesos y estos están en los informes periciales contables están a examinar las cuentas corrientes del señor Bianchi están a examinar las cuentas corrientes de doña Victoria Retamales Espinosa pero con esto concluyo y prometo concluyo excelentísimo señor presidente en que también existen en la carpeta investigativa constancias de traspasos de dinero desde las cuentas corrientes del senador de la señora Victoria Retamales al senador don Carlos Bianchi Y llaman mucho la atención estos traspasos de dinero porque son depositados montos que son similares a la renta de arrendamiento y así podemos señalar por ejemplo que hay depósitos en favor del senador Bianchi efectuó por la señora Victoria en octubre de 2009 por 780.492 pesos frente a un canon de arriendo de 980.492 pesos en noviembre de 2009 la cantidad de 980.492 pesos que corresponde a la misma cifra del arriendo vale decir percibe la señora Victoria y deposita al senador la misma cifra y después aparece algo similar en enero y febrero de 2010 con valores ascendentes a 980.492 pesos que fueron cobrados por la señora Victoria apareciéndose el mismo día hoy y el día siguiente depósitos en la cuenta corriente del senador Bianchi señor presidente finalizando esta intervención quisiera señalar que todo lo último que se señala por la defensa y que indica implica que aquí existirían como señaló distintos precios de mercado de acuerdo a los distintos peritajes que hay acá que no sería una suerte de que yo tengo argumentos que son distintos de los que tiene la fiscalía los argumentos míos son distintos pues muy bien eso es lo que da la razón a esto si existen peritajes si existen antecedentes pruebas documentales periciales etcétera esos son los antecedentes que ya se deben son pruebas pero la prueba se debe producir en el juicio oral es el tribunal es el tribunal de juicio oral el que debe valorar la prueba porque la prueba se produce ahí y la prueba va a ser valorada de acuerdo a los conocimientos científicamente afianzados la lógica las máximas de la experiencia es ese el lugar lo que sucede lo que estamos solicitando y lo que solicito expresamente a este excelentísimo tribunal lo es que se pueda rendir esa prueba en un juicio oral y público donde todos podamos exponer nuestras teorías del caso con las garantías del debido proceso y que en ese lugar lo sea porque como señaló la justicia más corta de apelación pero abogado está excedido en el tiempo terminé como señaló la justicia más corta de apelación de montanera el peso de la prueba de los antecedentes es suficiente para ir a un juicio gracias señor presidente una consulta señor abogado usted ha dicho que la propiedad es de 190 metros cuadrados y que la sede del señor parlamentario es de 39 metros cuadrados y el arriendo era de 850 mil pesos ¿era por los 190 o solamente por el por el de 39 metros cuadrados? solamente señor presidente por los 39 metros cuadrados y por eso cuando me refería a los locales era por eso por cada uno ¿puede entonces efectuar sus alegaciones en la parte querellante particular? la parte querellante tiene 15 minutos para alegar muchísimas gracias señor presidente con la venia de este excelentísimo tribunal alego en representación de la parte querellante particular y solicito desde ya que la resolución recurrida sea confirmada considero a modo de exordio que este alto tribunal y esta integración reflejan de por sí de por sí el principio del yuria no bit curia y que el juez conoce el derecho por cuanto el tribunal pleno de la corte suprema no voy a ser yo quien en definitiva venga a discernir sobre elementos dogmáticos de tal o cual tipo penal considero que la labor de este abogado se encuentra dada primordialmente por lo que señala el artículo 416 del código procesal penal y es precisamente esa considero esta labor de este tribunal que en esta instancia es un tribunal de apelación y no es otra que sopesar los antecedentes de esta investigación que ha llevado adelante el ministerio público y ver si es que estos antecedentes en definitiva dan lugar o no a la formación de causa para que sea el tribunal oral penal en definitiva quien determine responsabilidades de manera tal de que en el tiempo que se me ha otorgado voy a efectuar dos consideraciones una particularmente haciendo énfasis en cuáles son los hechos relevantes de la carpeta investigativa y que dan lugar a juicio de esta parte a un estándar muy por sobre naturalmente el suficiente como para dar lugar a la formación de causa sin perjuicio de que echaremos nuestro cuarto espadas en algunas cuestiones de naturaleza jurídica que consideramos también relevantes señalar a modo de resumen y muy brevemente y muchísimos exentísimos señores dado que no ha existido relación y puede existir todavía alguna nebulosa sobre de qué se trata en definitiva este conflicto jurídico el año 2006 el honorable senador Bianchi como una de las primeras cuestiones que genera al momento de ingresar al senado es suscribir un contrato de arrendamiento solicitar que los pagos de dicha renta salgan a su nombre se señala como suscriptor del contrato a quien era a la sazón su suegra y una cuestión que quiero hacer mucho énfasis esos dineros tal como se señalan las pericias que si tengo tiempo referiré ingresaron a su patrimonio y nunca salieron de este y no existe ni ha acreditado en ningún momento la parte imputada la manera en como estos dineros por estas rentas de arrendamiento de 850 mil pesos que llegaron a ser de un millón de pesos se habrían llegado a la suegra del senador Bianchi y digo principalmente que al momento de ser preguntado por el fiscal regional sobre la forma en como se entregaba el dinero a la suegra se señalaba que se hacía en efectivo y que también en el periodo posterior en cuanto ya salían los dineros a nombre de su cuñada también se hacían los pagos en efectivo pero esa es la médula y lo neurálgico de este tema y respecto de lo que considero es lo relevante y el examen de mérito que se tiene que hacer a juicio de esta defensa es eminentemente fáctico y no jurídico está y he pedido autorización al tribunal para efectos de ilustrar en esta audiencia tres documentos que considero medulares si pudieran asistirme el primero que quisiera exhibir es aquel documento en Word que dice arriendo Bianchi su señoría el contrato que espero que pueda naturalmente exhibirse que está ahí es lo que ha referido el señor fiscal es un contrato de estos tipo REIN y que es lo relevante o lo que quiero destacar de esto dos cosas uno que en este se señala de manera explícita que no podrán ser dedicados por el arrendatario dice en estos contratos REIN sino a oficinas de atención a público y si por favor se baja en el documento en cuestión finalmente existe una firma que se señala F Espinosa y al lado de este y al lado de esta la firma del senador Bianchi en lo en lo medular todo ese contrato todo el llenado con el lápiz azul es falso y la firma es falsa por imitación nada de eso ha sido referido por la defensa en esta alegación oral si nos permiten quisiera pasar al segundo documento que es más liviano y me parece aún más relevante para lo que se ha discutido que es aquel que dice anexo de contrato se nos ha indicado largamente en la exposición más bien dogmática que fáctica que el contrato no habría sido suscrito en razón del cargo y quiero señor presidente dar lectura a esta a cuál es el contrato este anexo de contrato que se pidió una vez que tenían que salir los pagos a nombre de la destinataria y no propiamente del senador al principio existe un correo electrónico excelentísimos señores que va dirigido de carlos bianchi chelech a la señora blanca urbina de la cuenta del senado en donde se señala estimada señora blanca por especial encargo del senador carlos bianchi informo a usted que a contar de la fecha ha quedado sin efecto el contrato de arriendo de oficina parlamentaria de la región de magallanes de calle ignacio carrera pinto 24 a la brevedad remitiremos nuevo contrato lo anterior para no proceder a la cancelación correspondiente al mes de diciembre y suscribe pie de firma claudio barrientos mol gabinete del senador si me permiten el anexo de contrato que fue aquel que en definitiva se entregó al senado para efectos de que salieran los dineros públicos a nombre de la cuñada señala lo siguiente que por la presente victoria del carmen retamades espinoza con domicilio particular en la comuna punta arena vienen a actualizar la información el que es arrendado por el senador y ocupado como oficina parlamentaria regional sobre el particular vengo a informar que ante el fallecimiento de mi señora madre doña frecia espinoza he asumido el cobro del valor del arrendamiento y el párrafo final dice el presente documento se extendió a petición de la oficina parlamentaria del senador carlos bianchi para ser remitido al departamento de finanzas del senado de la república y más abajo en el documento aparece la firma del senador bianchi la firma de victoria del carmen retamales que esta sí es una firma verdadera y el timbre del membrete donde se señala carlos bianchi chelech el escudo de la nación senador que es lo que quiero significar excelencias con esto es que la interpretación que debe efectuarse en este recurso de apelación no es una interpretación dogmática no es una interpretación digamos de aulas de clase sino que una interpretación concreta para el caso específico de que se trata con los documentos y que por lo demás son muchos más y los ha referido el señor fiscal podría sostenerse verdaderamente que nos encontramos frente a un contrato no suscrito en razón de su cargo a juicio al menos de esta parte no y quiero el breve tiempo que me me queda destinarlo adicionalmente a lo que yo considero son cuatro pilares de hecho fundamentales la sentencia recurrida da por establecido 17 hechos que no están discutidos y lo hacen su considerando un décimo haciendo referencia a la parte expositiva bien pero junto con eso existen otros cuatro hechos que considero sumamente relevantes y que son naturalmente la base de la acusación penal en su conjunto tanto respecto de la negociación incompatible como del fraude al fisco el primero ha quedado dicho la falsedad del contrato de 31 de marzo del año 2006 se ha sostenido que no ha habido engaño resulta a este abogado al menos difícil entender que un senador de la república presenta un contrato falsificado al senado a sabiendas que se denomina contrato de arrendamiento pero la verdad es que la relación jurídica es distinta y lo hace porque la asignación es para arrendamiento de manera tal de que necesariamente el documento no quiero decir contrato el documento debía decir arrendamiento se hace un contrato falsificado primer pilar fundamental y no lo digo yo está en la carpeta de investigación cuatro informes periciales caligráficos dos de ellos si me lo permite el señor presidente el 94 2014 la firma del arrendador cuestionada que ostenta el contrato de arrendamiento en materia de estudios puesta a nombre de Frecia Espinosa Larcón es falsa y señala el mismo informe caligráfico el parecido mencionado es en primer término el resultado de la imitación el segundo informe la firma del arrendador en el que se lee F. Espinosa determinada falsa en el punto uno del informe pericial tal y cual y los manuscritos que le dan lleno al contrato de arrendamiento 31 de marzo 2006 celebraron tres veces Espinosa Larcón y Carlos Bianchi fueron realizados de puño y letra de José Santos Retamales co-imputado en esta causa la inexistencia la inexistencia el otro pilar inexistencia de pagos a la suegra del senador Bianchi ya ha quedado dicho informe pericial concluye se pudo evidenciar de que no existe constancia de ningún giro ni anterior ni posterior por las mismas cifras a que ha hecho alusión referidas a los supuestos pagos hechos en efectivo a la suegra que por lo demás la suegra sabemos hoy día nunca existió en todo este conflicto tercer elemento relevante transferencias patrimoniales entre Carlos Bianchi y la señora Victoria Retamales en este segundo periodo cuando ya salían los cheques a nombre de la señora Victoria Retamales no por el fallecimiento no por el fallecimiento de la señora Frecia por cuanto durante ese tiempo no obstante fallecida la señora Frecia siguió percibiendo el senador Bianchi las rentas de arrendamiento a nombre propio sino cuando cambió la reglamentación del Senado y hubo que hacer los pagos derechamente a un tercero existen antecedentes de a lo menos dos cheques que fueron cobrados por la señora Victoria Retamales y al día siguiente aparece depositada en la cuenta corriente del senador Bianchi cifra idéntica en un caso y cifra idéntica menos 200 mil pesos en otro caso por último cuarto elemento de hecho relevante el valor del arrendamiento y ahí es donde quiero ir a la tercera la tercera dice foto número 11 si me lo permite señor presidente quisiera ponerme de pie para graficar porque la cuestión es la siguiente es ese el inmueble que ha servido de sede parlamentaria esa es la calidad de la construcción pero hay una cuestión relevante en todo este tema lo que ha referido el señor que existen tres inmuebles que son estos tres y la oficina para la ventaja por la cual se trataba en un municipio de 850 mil pesos y terminó siendo más de un millón de pesos es el un año de 39 mil pesos cuadrados en definitiva no los encontramos y finalmente es por eso que considero que el análisis o la labor de este abogado es principalmente entregar los antecedentes más que hacer una labor dogmática son estos en definitiva los antecedentes que habrá de sopesar vuestra señoría excelentísima para efectos de determinar si da lugar o no a la formación de causa y sobre esto simplemente quisiera si me lo permite este excelentísimo tribunal hacer dos apreciaciones sobre lo que considera este abogado y esta defensa es la altura de la vara que debe señalarse para efectos de hacer lugar a la formación de causa y son dos ¿cuál es este estándar? no puedo ilustrar yo a este excelentísimo tribunal sobre las virtudes dictadas por sus propios fallos ahí está el fallo dictado respecto de Laura Soto está el caso Coimas también ahí presente pero solamente echar mi cuarto de espadas con dos puntos fundamentales en el fallo de la entonces diputada Laura Soto existe una prevención de quien es ahora el presidente de la Corte Suprema y que refiere latamente a la historia del desafuero y del fuero parlamentario y este se remonta hasta desde la constitución de 1822 y existe un antecedente que quisiera poder aportar también al debate y que es una cita de don Manuel Mont que en el año 1844 lo digo porque no está en el fallo naturalmente es una cuestión que puede ser también útil para efectos de decidir cuando estaba radicado el desafuero en la propia cámara respectiva y que es lo que dice don Manuel Mont la cámara si me lo permite señor presidente a mi juicio al hacer uso de la facultad que le concede la constitución para declarar si hay o no lugar a la formación de causa en contra de un diputado no debe impedir el ejercicio de la justicia debe permitir que la ley tenga su efecto y que los tribunales obren en el círculo de sus atribuciones y aquí lo relevante basta pues que la acción se presente al primer aspecto fundada para que la cámara declare que hay lugar a la formación de causa esto está en los cuadernos del tribunal constitucional número 53 año 2013 una memoria que fue premiada sobre la materia y además otra cuestión que quisiera yo transmitir a vuestra excelencia es que lo que se ha permitido se ha referido acá es que debiésemos interpretar el artículo 61 y su segundo de nuestra carta fundamental en clave de la ley y recurrir a un código adjetivo para efectos de determinar cuál es el estándar en definitiva que ha de aplicarse este abogado esta defensa considera que aquel tipo de interpretación no es adecuado porque el concepto hacer lugar a la formación de causa en tanto concepto elástico e indeterminado debe ser llenado no de cara a tal o cual código adjetivo que por cierto cambian y han cambiado desde la constitución del año 1833 hasta la fecha sino simplemente y así lo están en las actas de la constitución lo que se pretendió fue precisamente mantener la elasticidad del concepto para que fueran precisamente la jurisdicción la que diera llenado a este concepto indeterminado y de esta manera se pudiese mantener en definitiva el tiempo para terminar y muchísimos señores se nos hace referencia que debiese cumplirse con los estándares del artículo 150 referido a las medidas cautelares considero que eso es un grave error perdón cierto 40 y por qué lo digo porque las medidas cautelares este desafuero se pidió precisamente para solicitarlas se encuentran radicadas en cuanto a su concesión o no en el tribunal de garantía y si es que esta corte razonara este exentísimo tribunal razonara diciendo se cumplen los requisitos de las letras A y B del artículo 140 ¿qué hace el juez de garantía? ¿o es que acaso las medidas cautelares una vez concedido el desafuero proceden sí o sí? ese argumento y con esto termino excelencia hace de manifiesto que resulta útil interpretar la constitución en clave de la propia constitución y no la constitución en clave de ley o de reglamento y así sucesivamente por estas consideraciones y sin perjuicio de lo que se señale respecto de la réplica es que pido que la resolución recurrida sea confirmada en todas sus partes puede alegar la parte del consejo de defensa del estado muchas gracias su señoría con su venia alego solicitando se confirme la resolución de la ilustrísima corte de apelaciones de Punta Arena que dio lugar a la formación de causa contra el senador Carlos Bianchi voy a intentar ajustarme al máximo a los tiempos que ha solicitado el tribunal y a lo mejor eso me esfuerza a hablar un poco rápido pero creo que voy a poder aprovechar varias de las cosas que ya se han dicho aquí previamente en primer lugar nos convoca un desafuero su señoría vuelve a decirlo es decir estamos en un procedimiento previo en un antejuicio que simplemente resuelve como dice el artículo 61 de la constitución si ha lugar a la formación de causa hemos tenido distintas interpretaciones aquí su señoría excelentísima respecto de cuál es el alcance y cuál es el estándar que tiene que alcanzar esa afirmación de tal manera de tener de que tenga lugar efectivamente un juicio oral nos ha propuesto la defensa un estándar como recién se ha dicho muy vinculado al artículo 140 del código procesal penal es decir el estándar vinculado a las medidas cautelares eso su señoría excelentísima no es correcto primero por un argumento que acaba de ser dado en esta sede y que es perfectamente atendible es decir no podemos recurrir a leyes adjetivas para dotar de contenido a la constitución el ejercicio hermenéutico es siempre a la inversa es la constitución la que ilumina la interpretación de nuestros textos adjetivos y la segunda cuestión su señoría es que también como aquí se ha dicho si nosotros recurriéramos al estándar de las medidas cautelares para ver si ha lugar a la formación de causa lo que tendríamos que hacer en el caso de que este excelentísimo tribunal diera lugar al desafuero sería simplemente en sede de garantía discutir la necesidad de cautela porque ya se habría dicho que los requisitos del artículo A y B del artículo 140 se cumplen lejos está este excelentísimo tribunal de hacer eso en el caso que se diera lugar al desafuero por lo tanto lo que sí podríamos afirmar con relativa tranquilidad su señoría excelentísima es que si debiésemos buscar un estándar que nos sirviera para determinar qué quiere decir la constitución cuando ha lugar a la formación de causa son los requisitos propios de la acusación es decir en ese momento podríamos afirmar que ha lugar a la formación de causa ¿por qué tiene el legislador que establecer que el desafuero tenga lugar incluso antes de ello cuando se solicitan medidas cautelares porque claro efectivamente es posible que en el marco de un proceso penal se soliciten esas medidas antes de que tenga lugar la formación de causa propiamente tal que es la acusación pero este problema operativo no puede servir para que nosotros creamos que el estándar es el de las medidas cautelares es muy importante porque aquí se ha dicho muchas veces su señoría excelentísima que tengamos claro que no se está juzgando a nadie en esta sede en esta sede simplemente se está resolviendo si ha lugar a esa formación de causa y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que el senador Bianchi salga a partir de lo que resuelvan sus señorías excelentísimas condenado pero si puede acontecer su señoría excelentísima que salga sobreseído definitivamente y eso es porque así lo ha dispuesto el artículo 421 del código procesal penal el efecto que produce que sus señorías excelentísimas no dieran lugar al desafuero es el del sobreseguimiento definitivo respecto de estos hechos y aquí su señoría este es el eje que quiero dejar planteado si esa fuera la cuestión la verdadera pregunta que debería hacerse su señoría excelentísima es si a cualquier funcionario público respecto del cual se presentaran los antecedentes que ha hecho presente el fiscal y que ha hecho presente recientemente el abogado que me ha antecedido en la palabra se le sobreseería definitivamente antes de que tuviera lugar el juicio me atrevo a decir su señoría con el acervo de experiencia que tiene el consejo de defensa del estado que eso no tendría lugar desde esta perspectiva su señoría es muy importante que entendamos que si bien el estándar que se exige no es el de la convicción propio de un juicio oral una de las consecuencias es efectivamente el sobreseguimiento definitivo si este excelentísimo tribunal determinara que no ha lugar a la formación de causa fijado el estándar por lo tanto es decir que como dice que como dice la legislación es necesario que existan antecedentes serios que son aquellos que dan lugar a la acusación que es el eje sobre el que se construye la formación de causa cuáles son los hechos y perdóneme que lo haga muy muy brevemente porque creo que esto ya está relativamente claro su señoría excelentísima en primer lugar no cabe ninguna duda que aquí se han suscrito contratos de arrendamiento respecto de bueno aparentemente en un comienzo respecto de la suegra del senador eso es indiscutido posteriormente no la suegra es decir la suegra parecía figuraba como quien lo suscribía pero en realidad era la comunidad hereditaria que integraban además sus dos cuñados y su cónyuge y posteriormente respecto de su luego del fallecimiento de la suegra es la comunidad hereditaria que queda constituida por sus dos cuñados y su cónyuge esto es relativamente claro y pacífico desde esta perspectiva también es relativamente claro y quiero detenerme en esta cuestión en que habiéndose suscrito este contrato de arrendamiento por esta sede que acabamos de ver ubicada en el número 824 A de la calle Ignacio Carrera Pinto de Punta Arena establecido este canon de arrendamiento que fue entre los 850 mil pesos y el millón de pesos a medida que fue pasando el tiempo hay una cuestión que es de aquellas con las que el Consejo de Defensa del Estado se encuentra habitualmente y que no está tan vinculada a la hipótesis del sobreprecio que aquí es bastante palmario y ya me voy a detener un momento sino que es el destino de esos fondos su señoría excelentísima porque lo que está relativamente claro es que según la reglamentación del Senado en distintas etapas los fondos que pagaban este arrendamiento salieron bien directamente en un cheque a nombre del senador o posteriormente una vez que cambió el reglamento y fue inscrito el contrato de arrendamiento a partir de un cheque nominativo a nombre de quien era su cuñada es decir quien aparecía recibiendo a nombre de la comunidad de sus pagos y después a nombre propio cuando se adjudicó es decir salían los cheques nominativamente en una primera etapa y que pasaba su señoría bueno la verdad es que las pericias que obran en autos y por lo tanto no quiero extenderme en esa pero están naturalmente a disposición de su señoría excelentísima muestra que el canon de arrendamiento que en esa época era de 980.492 pesos en cheques que salían nominativamente a nombre del senador Bianchi no volvían a salir de su cuenta cuando eran depositados por números análogos es decir no había depósitos equivalentes a quien se supone que era el arrendador del predio por el monto que decía el arriendo es decir solo tenemos la entrada de los dineros a la cuenta del senador pero no tenemos una salida que dé lugar a que digamos que estas rentas se pagaban y después su señoría en otros términos su señoría para decirlo con toda claridad los fondos que daban en la cuenta corriente del banco de Chile o del banco Santander del senador Bianchi y posteriormente su señoría excelentísima cambia el reglamento del senado y ya dejan de emitirse estos cheques para el pago del canon de arrendamiento a nombre del senador y aparecen directamente a nombre del arrendador en este caso su cuñada y su señoría de esos cuatro pagos de los cuatro pagos que hay documentado y cuyos antecedentes están en un informe pericial contable que se hizo a las cuentas del senador tenemos que dos veces esos cheques fueron cobrados por ventanilla y tenemos depósitos equivalentes en la cuenta del senador es decir cobraba el arrendador el arriendo y depositaba en dos oportunidades la integridad de esos montos en la cuenta del senador y en dos oportunidades no la depositaba en integridad a veces se hizo por depósito y otras veces por transferencias electrónicas sino que descontado 200 mil pesos es decir en vez de los 980 mil 492 se depositaba en la cuenta del senador 780 mil pesos 492 su señoría el apellido 492 pesos puede sonar una casualidad no su señoría excelentísima es decir a partir de los movimientos de estas cuentas está muy claro que el destino final de estos montos sea en su integridad o sea descontado 200 mil pesos era la cuenta del Banco de Chile o del Banco Santander del senador Bianchi estos antecedentes obran en la carpeta su señoría y por lo tanto no me voy a extender en eso porque de eso ya ha hablado el señor fiscal y quien me antecedió respecto del sobreprecio estoy solo solo su señoría excelentísima deteniéndome someramente respecto de los hechos respecto de la discusión del sobreprecio tenemos un canon de arriendo mensual su señoría que da matemáticamente entre un 1,13 y 1,22 uf por metro cuadrado del inmueble que ahí se nos ha exhibido y fíjese su señoría excelentísima que el promedio de mercado es de 0,17 uf por metro cuadrado es decir 6 veces menos ese es el promedio pero usted me dirá su señoría excelentísima que los promedios son promedios y que por lo tanto no nos dicen más que una media que se saca en los distintos cánones de arriendo bueno fíjese que el valor máximo por inmuebles de alta calidad equivalentes es de 0,31 uf por metro cuadrado 0,31 versus 1,22 de calidad media es de 0,22 uf por metro cuadrado y de una calidad baja es de 0,1 uf por metro cuadrado yo no tengo los conocimientos técnicos su señoría para saber si esta es una construcción de alta calidad media calidad o baja calidad ese será un asunto del juicio oral no cabe ninguna duda su señoría excelentísima lo que es muy claro es que este canon no guarda ninguna relación con nada de lo que pasara en el mercado de punta arena esto su señoría es por así decirlo la relación de los hechos que hoy nos convocan absolutamente desvestida de categoría jurídica y son probablemente los que verdaderamente tiene que sopesar su señoría excelentísima a la hora de determinar si aquí al lugar a la formación de causa si hay antecedentes serios que permiten que esta discusión pueda tener lugar en la sede correspondiente es decir ante un tribunal oral en lo penal simplemente para cumplir con los tiempos que se nos ha exigido su calidad de funcionario público absolutamente indiscutida la calidad de fondos públicos de aquellos con que se paga el senado que se pagan estos canos de arrendamiento absolutamente tanto por la ley orgánica como las respuestas que nos entrega el propio secretario del senado cuidarse su señoría de algunas cosas que se dejan caer en las alegaciones su señoría excelentísima las asignaciones parlamentarias no son asignaciones complementarias de la dieta tienen una naturaleza radicalmente distinta están afectas a un fin no solo tienen limitaciones de monto tienen limitaciones de fines el fin de estas asignaciones es para el pago del canon de arrendamiento de las sedes parlamentarias y otros gastos parlamentarios esa es la glosa a partir del cual se dirigen tienen una limitación de fin no son una asignación de libre disposición su señoría se nos ha propuesto aquí que estas son operaciones que no tienen lugar en el ejercicio del cargo y por lo tanto se nos hace se nos exhibe el contrato de arrendamiento que bueno parece que por un error de quien lo suscribe cuenta con el timbre de senador porque en realidad no está compareciendo ahí según sostiene la defensa como senador de la república sino que lo hace como un particular no deja de ser curioso que aparezca el timbre que da cuenta de su carácter de senador de la república pero adicionalmente se nos dice si no hubiera sido senador de la república el contrato suscrito habría sido perfectamente válido bueno su señoría ese ejercicio de supresión inmente que nos propone la defensa es correcto pero es parcial porque todos sabemos su señoría que si no hubiera sido senador de la república no se habría suscrito ese contrato porque precisamente lo que buscaba era tener una sede parlamentaria para cumplir esta función parlamentaria que como claramente se ha explicado es una función de carácter amplio es evidente el giro fíjese su señoría excelentísima el giro del que se sirve el legislador es doble cuando habla de la negociación incompatible se trata de aquellos contratos u operaciones que se realicen o de los que formen parte en razón de su cargo no dice en representación del órgano al que pertenece como aquí se deja caer es decir no tenía la capacidad de obligar directamente al senado no representaba al senado y así lo dice el secretario por supuesto que no representaba al senado su señoría pero por supuesto porque no es una exigencia no es una exigencia del tipo en razón de su cargo celebra esta operación en razón de su cargo la respuesta es inequívocamente sí aunque no represente al senado aunque no tenga la capacidad de obligarlo directamente segunda cuestión el inciso tercero del mismo artículo usa un segundo giro en el caso de la negociación incompatible respecto de los parientes y dice en las operaciones confiadas a su cargo confiadas dice su señoría excelentísima cabe alguna duda que el reglamento de la comisión de régimen interno del senado cuando le dice al senador usted encárguese de la selección del inmueble usted encárguese del canon de arrendamiento y nosotros pagamos le está diciendo esta es una operación que está confiada a su cargo su señoría evidentemente que lo es y como evidentemente lo es las argumentaciones que pretenden sostener que aquí se opera como particular y absolutamente desvinculada del cargo que ostenta el senador Bianchi son a juicio de este interviniente absolutamente peregrinas su señoría voy terminando para cumplir con los tiempos que se nos han solicitado como ya he dicho no se trata solo del monto no se trata solo de la libertad se trata de que el fin que tuvieron muchos de estos depósitos fueron directamente las cuentas del senador como se da cuenta claramente en los informes periciales que aquí se acompañan hay que tener también su señoría excelentísima mucho cuidado con algunas de las afirmaciones que aquí se vierten porque la tesis de que en virtud de que este es un contrato que se suscribe en su carácter de particular cosa que no es efectiva esta es una operación que no está imperada por el principio de probidad funcionaria su señoría no solo no es correcta sino que debe causarnos alarma por supuesto que está imperada por el principio de probidad y por supuesto que existe falsedad cuando se inscribe en el tesorería del senado un contrato cuya suscripción ha sido apócrifa cuya firma es falsa perdón su señoría me estoy denunciando solo que se me acabó el tiempo sino que adicionalmente su señoría cuando lo que sostiene ese contrato es que el canon de arrendamiento lo que hace es pagar un arrendamiento cuando se está demostrando que el fin de esos montos vuelve a ser la cuenta del senador por lo mismo no es atendible las afirmaciones de que aquí no hay perjuicio fiscal por el hecho de que efectivamente haya funcionado como una sede parlamentaria no me voy a extender porque creo que cae por su propio peso y su señoría también quiero hacer presente una cuestión de sede respecto del elemento subjetivo que ha citado es decir respecto del dolo porque aquí se nos ha dicho que en el juicio de mérito de los antecedentes tendría que considerar su señoría excelentísima la ausencia de dolo del senador Carlos Bianchi a la hora de realizar todas estas operaciones su señoría eso no es correcto y no es correcto por una razón muy sencilla porque si hay algo de lo que nos hemos convencido en los últimos años es que la única manera de acreditar el dolo su señoría excelentísima porque la mayoría de las veces no tenemos confesión de los imputados es a partir de los indicios que rodean la conducta de este imputado solo a partir de ello se desprende si obró o no obró con dolo no tenemos una pericia que seamos capaces de hacer y que haga o que exhiba el dolo de un acusado y los indicios señoría que permitirán acreditar el dolo naturalmente no pueden ser objetos de esta sede porque son objetos de la producción de prueba que solo puede tener lugar en el juicio oral para terminar su señoría para no abusar y reservándome algunas cosas para los cinco minutos que nos ha concedido de réplica su señoría estamos hablando en realidad de dos cosas que son subsumibles en una frase la primera es la igualdad y la segunda es la probidad pública y me refiero que podemos subsumirlas en una sola frase diciendo que necesitamos una igualdad de trato frente a la corrupción por eso es tan desolador sugerir que esto no está imperado por el principio de probidad la función del consejo de defensa del estado como su señoría excelentísima lo sabe es perseguir las responsabilidades ahí donde funcionarios públicos hayan cometido alguno de los delitos en el ejercicio de su cargo o adicionalmente cuando de esos delitos se resulte un perjuicio patrimonial para el fisco ambas cosas tienen lugar aquí y vuelvo a la misma pregunta con la que inicié esta reflexión de su señoría excelentísima con los antecedentes que aquí se han puesto a vuestra disposición si no se tratara de un funcionario público aforado estarían sus señorías excelentísimas en disposición de sobreseerlo definitivamente antes de que tenga lugar el juicio su señoría si la respuesta a esa pregunta es no y su señoría excelentísima dijesen es necesario que esto se produzca acredite y demuestre en un juicio oral no cabría más su señoría excelentísima que confirmar la resolución de la ilustrísima corte de apelaciones de Punta Arena y declarar que ha lugar a la formación de causa contra el senador Carlos Bianchi gracias su señoría señor abogado apelante tiene cinco minutos para replicar gracias su señoría primero respecto del contrato efectivamente la firma fue realizada por don José Santos Retamales Espinosa el mismo José Retamales Espinosa señala en su declaración que los términos del contrato fueron negociados por su madre Frecia Espinosa Larcón luego él se limitó solo y únicamente a hacer la firma de su madre el contrato existió y fue pagado y no entiendo por qué el lleno del contrato podría ser falso si fue hecho por don José Retamales José Santos Retamales Espinosa en los términos de la negociación de su madre respecto de las instrucciones de la comisión de régimen interno la comisión de régimen interno el contrato el acto del arriendo estaba sometido a dos condiciones primero que el destino fuera servir de sede parlamentaria efectivamente la oficina sirvió de sede parlamentaria durante todo el tiempo de duración del contrato segundo que el monto del del canon estuviera dentro del monto máximo de la asignación parlamentaria el monto del canon era de libre disposición y el señor secretario del senado no dijo nada distinto en sus declaraciones por eso sorprende que se acusa el peritaje del profesor Echeverry de parcial el monto del canon era de libre disposición siempre y cuando fuera para esa asignación es lo que dicen los profesores Vascuñán y Valdivia en el informe en derecho acompañado por el ministerio público hay un monto máximo de la asignación y si tiene la finalidad y se mueve dentro de ese monto máximo hay regularidad formal en cuanto al perjuicio tratándose de un fraude de subvenciones rige la teoría personal del patrimonio y por ende es la frustración del fin lo que determina la existencia del perjuicio y no la mera comparación ex antes y ex post del patrimonio interpretación constitucional la verdad es que no estamos sugiriendo que se interprete la constitución por la ley y además ese no es un problema que tenga especialidad la interpretación constitucional es un tema ampliamente discutido en la doctrina comparada y no parece que sea este el momento de entrar a conversarlo lo que sostenemos es frente a una norma legal como es el artículo 416 que concretando una norma constitucional como el artículo 61 de la constitución señala la necesidad de hacer un juicio de mérito cuál es el contenido que le podemos dar al juicio de mérito no otra cosa era lo que se resolvía durante la vigencia del código de procedimiento penal y durante la vigencia del código de procedimiento penal se estaban los requisitos de la detención durante la vigencia del código procesal penal son dos las pautas o la prisión preventiva o el sobreseguimiento pero el sobreseguimiento debería juzgar a la inversa vale decir para proceder al desafuero deberían darse requisitos del mismo nivel de profundidad que exigiría el sobreseguimiento respecto de la procedencia de ir a juicio si la referencia al sobreseguimiento puede jugar para los dos lados para un lado sosteniendo que solo debe negarse el lugar al desafuero si hay mérito para sobreseer y para el otro lado sosteniendo oiga debe negarse el lugar al desafuero si los hechos no están acreditados con aquella fuerza de convicción que en el caso inverso determinaría un sobreseguimiento respecto del anexo de contrato rige exactamente lo mismo sublimida en mente a la calidad del senador el contrato sigue siendo válido con los mismos efectos jurídicos y patrimoniales peritaje de fernando descubier se da como un hecho lo afirmado por el perito fernando descubier no es que estemos sosteniendo que deba en esta sede valorarse cual de los peritajes tiene mayor fuerza de convicción lo que sostenemos es que al momento de establecer si está justificado un hecho debe tomarse en consideración toda la prueba producida y con las mismas 14 propiedades que toma en consideración Fernando descubier el perito de la defensa llega a la conclusión que el precio de mercado de la propiedad es de un millón de pesos respecto de los peritajes contables corresponden a los peritajes del perito del laboratorio de criminalística regional de puntarinas de la PDI doña María Nostroza Pávez le faltó un año y medio de antecedentes de la cuenta de doña Victoria Retamales no toma en consideración la dieta del senador que debe ser su principal ingreso no toma en consideración el carácter fungible uol o ultra fungible del dinero que no hay traspasos entre cuenta corriente eso es obvio porque el pago se hacía en efectivo que no haya un giro del mismo monto de ingreso si el dinero es fungible con varios giros se puede completar con la plata de la dieta si la cobraba en efectivo esta defensa acompañó un cheque de la cuenta corriente de Carlos Bianchi y Chele a nombre de Victoria Retamal por la suma de 3 millones 500 mil pesos que fue cobrado por doña Victoria Retamal los dos traspasos a los que se hace referencia o los dos pagos que hace Victoria Retamal a Carlos Bianchi y Chele corresponden al pago del préstamo que constituía ese cheque en todo evento lo relevante es que el cheque ni tan siquiera está considerado un peritaje es un peritaje incompleto cejado que no puede tenerse como la prueba determinante de lo que está aconteciendo lo que sostenemos es que con dos meses no puede sostenerse la existencia de una estafa triangular no de mantenerme dentro de los cinco minutos eso es lo que vamos a exponer como réplica muchas gracias el ministerio público cinco minutos de lo posible gracias señor presidente va a ser muy breve la intervención de la fiscalía excelentísimo tribunal los hechos ya fueron expuestos en forma bien detallada y también por medio de antecesores la dinámica y todo el procedimiento como ocurrió en esta investigación para llegar a solicitar un desafuero de un senador de la república el peso de estos antecedentes y recogiendo la última parte de la intervención de mi colega contradictor demuestran la necesidad de un juicio oral y lo demuestran precisamente por lo que señala el colega señor Soto quiere cuestionar el contenido de pericias documentales cuestionar la valoración que se le puede dar a ciertos instrumentos o no un perito excelentísimo tribunal para poder defender los argumentos como especialista en el tema en un juicio requiere a lo menos de esta categoría una hora y media dos horas de disposición antes que le interrogue después los contratorios no existe pero ninguna posibilidad de poder concluir si una pericia es completa o es incompleta con tan solo una exposición dentro de 5 minutos de unos 30 segundos no resiste pero ningún análisis por lo tanto insisto con todo el respeto a este exentísimo tribunal que la necesidad es esa que sea el tribunal oral el que valore la prueba que la prueba sea producida en el juicio y que en base a esa producción se pueda adoptar una convicción si ese es el sistema penal que tiene este país que la prueba sea producida y que sea valorada y que quien adquiera la convicción llegue a su heredicto de condena o de absolución salvo efectivamente y recojo lo que señala el presidente del consejo de ofensa del estado que los antecedentes antes sean de aquellos suficientes para un sobrecimiento definitivo eso es indiscutible pero que hay algún antecedente para ello o los antecedentes nos invitan derechamente a entender que lo que se requiere es que la fiscalía cumpliendo con su obligación constitucional produzca la prueba en juicio y ejerza su acción penal como corresponde excelentísimo tribunal solamente voy a finalizar recogiendo una cápita que señala la defensa en cuanto al conocimiento que debería haber tenido el honor al senador respecto de estos montos de los arriendo cuando me refiero al sobreprecio que por qué llega a esos valores uno de los propietarios o uno de los comuneros para ser más preciso es la cónyuge del senador no es un tercero extraño extrañísimo muy lejano en la cónyuge este inmueble excelentísimo tribunal por historia ha sido dedicado a las rentas ha sido dedicado antes de ser sede parlamentaria durante y actualmente como un inmueble de aquellos que se consiguen solamente para renta no para vivienda para ser más específico y en ese contexto sin entrar en la discusión como señalaba el presidente del consejo del estado del dolo pero si existen estos elementos que son obvios en esta instancia para ser considerado y sopesado alguien podría decir no tenía conocimiento y es más el senador antes de realizar su actividad parlamentaria antes de ser senador de la república y sale en su declaración era una persona que se dedicaba al comercio tenía inmuebles que eran para el comercio se arrendaban inmuebles fue concejal de la ilustre municipalidad de Punta Arena así lo señala consejo comunal no voy a señalar cuáles son las funciones del consejo comunal pero es una persona absolutamente conocedora de la realidad de la comuna de Punta Arena si un consejo un concejal de una ilustre municipalidad no es conocedor de la realidad de su ciudad bueno no voy a admitir yo más comentarios eso es nuestra intervención señor presidente excelentísimo tribunal y en base a esto reitero ya indicado en mi intervención en cuanto que se acoja se rechace el recurso de apelación y se confirme la sentencia el fallo de la ilustrísima corte de apelación de Monta Arena muchas gracias muchas gracias la parte de querellante tiene cinco minutos para replicar gracias 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 nuestra excelencia en nombre Francisco Cárdenas también por la parte creyente particular de Meura Marín quiero hacer un par de precisiones esenciales a lo que se ha debatido esencialmente desde luego por la parte de la defensa y quiero partir señalando que cuando señala la defensa que los términos del contrato o el pseudo contrato fueron celebrados con la suegra eso es esencialmente falso el coimputado en la presente investigación el cuñado del senador don José Santos Retamales con fecha del 13 de abril de 2015 señaló en la carpeta investigativa abre comillas por otra parte el senador Bianchi también nos indicó que él tenía una asignación que permitiría pagar un monto superior incluso la cantidad de 850 mil pesos sabemos y los antecedentes lo indican que la suegra aparentemente nunca estuvo involucrada directamente en la situación materia de esta discusión en segundo lugar vuestra excelencia nos llama la atención poderosamente el tema de la discusión que la defensa pretende traer a colación en términos que los montos de las rentas ¿no es cierto? pueden ser discutibles quiero señalar al menos una situación en particular esta renta que fue pagada con las asignaciones parlamentarias en la forma que se ha señalado es la segunda renta más cara de Chile vuestra excelencia la segunda después de la que pagó Jovino Novoa al senador y si pudieron admirar o mirar más que admirar la propiedad que se fue exhibida y que es materia de la investigación y materia en definitiva de las asignaciones parlamentarias podrán ver que es en primer lugar una habitación modesta yo soy natural de la región de Magallanes ejerzo la profesión desde que me he recibido he vivido y como digo también me he mal creado allí es una región de 170.000 habitantes todos en general vuestra excelencia sabemos qué es Punta Arena en qué en qué consisten las propiedades que están en el centro de la ciudad hay lugares hermosos y bonitos con un excelente edificio pero está también esta modesta propiedad vuestra excelencia que se pudo verificar y en esa propiedad por esa por esa parte por ese extracto de esa propiedad de ese 20% en esta segunda renta más cara de Chile pagada en una situación parlamentaria de un senador se ocupó el 39 metros cuadrados hay un elemento adicional vuestra excelencia que queremos compartir y que ella por tierra también y son dos elementos esenciales que quiero destacar el argumento de la defensa en términos que los elementos son insuficientes y voy a partir al revés de lo que pensaba hacerlo y esto dice relación con que en primer lugar en la investigación hay otros dos co-imputados que esto es muy importante tenerlo presente la primera situación que es importante tener presente respecto de eso es que aquí hay una manifiesta situación de injusticia en consecuencia si eventualmente el ilustrísimo vuestra excelencia no diera lugar al desafuero ¿por qué? porque significaría que habrían otros dos imputados que sí tendrían que ir al juicio por unos hechos cuyo principal actor el principal el que generó los hechos es el senador y él podría estar en su casa en consecuencia viendo cómodamente este juicio cuando los otros dos imputados sus cuñados son sometidos al juicio y con la convicción que tenemos en definitiva incluso debían ser condenados eso implica a su vez ¿no es cierto? una violación ¿a qué? a un principio elemental de igualdad ante la ley establecida incluso en el artículo 19 número 2 de la constitución pero hay otro otro argumento más relacionado con este mismo sistema para terminar vuestra excelencia un segundo argumento dice la defensa que el baremo que el estándar para lograr el desafuero debe ser del artículo 140 pues bien aquí ocurre una circunstancia bien especial si así fuere y no compartimos si así lo fuere ese estándar ya está logrado ¿saben cómo vuestra excelencia? porque resulta ser que a esos co-imputados a la Victoria R. Tamales a quien está formalizada por fraude al fisco tiene una medida cautelar de arraigo nacional el otro co-imputado tiene una medida cautelar de firma y si aceptamos el propio criterio entonces de la defensa que para las medidas cautelares del 155 se requieren las mismas exigencias del 140 y está concedida la cautelar entonces desde luego y eso formó parte de los antecedentes tomados en cuenta por la institución de cortes de apelaciones entonces estos antecedentes ya están cumplidos elemento adicional para en definitiva razonar sobre la base que los elementos que ponderó la corte de apelaciones para dar lugar a la formación de causa están absolutamente presentes es cuanto tengo que indicar muchas gracias puede hacer uso del tiempo para replicar la parte del consejo de defensa del estado gracias señoría muy brevemente creo que voy a usar muy poquito de los minutos quiero dos cuestiones que se dejaron que se dejaron caer su señoría excelentísima y conociendo al colega Miguel Soto desde hace muchísimos años no puedo sino atribuirlo a un error mencionó que la posibilidad de que los hechos que constituirían una estafa no están contenidos en la acusación la verdad señoría eso es un error tanto en la página 5 del autoacusatorio como en la página 4 de la solicitud de desafuero los hechos que constituyen la traspaso de los fondos están traspaso de los fondos desde las cuentas de su cuñada al senador Bianchi o a la inversa depositándose directamente en la cuenta del senador Bianchi y no saliendo están perfectamente incorporados en estos hechos y por lo tanto creo que era un error que había que salvar y una segunda y última cosa su señoría excelentísima que es simplemente reiterar algo que se acaba de decir incluso si aquí prosperara la tesis de que el estándar para el desafuero es el contenido en el artículo 140 del código procesal penal ese estándar con los antecedentes que hoy se ha presentado se supera holgadamente según los criterios por todos conocidos a esta altura muchas gracias señoría su señoría perdón omití que dejo a efecto vivendi tantas minutos de mi alegato como ministro integro en este excelentísimo acorde muchas gracias se va a suspender la audiencia para la deliberación y se comunicará el resultado de ella en orden a si hay decisión o la fecha de lectura del fallo así que muchas gracias gracias señoría como se elege un ministro de la corte suprema desde el año 1997 la corte suprema de chile tiene 21 integrantes el máximo tribunal es encabezado por el presidente junto a 15 ministros que han desarrollado su carrera en el poder judicial y 5 miembros ajenos a la administración de justicia para el nombramiento de un nuevo ministro se debe tomar en cuenta la vacante existente si el cupo corresponde a un miembro proveniente del poder judicial el pleno de la corte suprema forma una quina con la primera antigüedad entre los ministros de las cortes de apelaciones más cuatro magistrados con los méritos para integrar el máximo tribunal si el cupo es por alguno de los miembros que viene de fuera del poder judicial la quina debe estar conformada por abogados que tengan como mínimo 15 años de trayectoria y tener una destacada participación en el ámbito público académico las quinas en cualquiera de los dos casos se presentan al presidente de la república quien escoge un nombre que debe ser ratificado por dos tercios de los senadores en una sesión especial de la cámara alta el árido desierto de atacama vio cruzar a familias de obreros del salitre en diciembre de 1907 a Iquique llegaron más de dos mil huelguistas que habían paralizado las faenas del oro blanco dentro de los sectores altos de la sociedad esto es como una muestra un ejemplo de la radicalización que había alcanzado las masas populares que necesitan control y dentro de los sectores populares en el fondo es una expresión más de que no hay no existe un aliado un aliado político en la negociación frente al Estado mujeres niños y obreros se reunieron en la escuela Santa María de Iquique manifestándose por mejoras laborales sin embargo a plena luz del día el general Roberto Silva Renar por órdenes del presidente Pedro Montt dio la instrucción de disparar asesinando a más de dos mil personas entre los caídos estaba el cuerpo de Manuel Vaca en Argentina Antonio Ramón Ramón por la prensa se informa de la tragedia en la matanza de los obreros de la escuela Santa María de Iquique murió su medio hermano Mauricio Vaca y entonces él que además era poeta viajó desde Buenos Aires para hacer la venganza de su hermano y de esta matanza el poeta minero y agricultor español decide cruzar la cordillera con dolor e ira según el expediente judicial Ramón Ramón llegó al parque Cauciño actual Parque O'Higgins y siguió al general Silva Renar y por la espalda le propinó varias estocadas dejándolo moribundo unos militares lo atraparon cuando Ramón Ramón estaba tomando veneno y le hirieron con sus sables Ramón Ramón reconoce su ataque ante la policía la prensa y los jueces este confesó yo soy el autor de las lesiones del general Roberto Silva Renar y las he perpetrado por venganza por haber sido quien abrió fuego contra los obreros de la escuela Santa María de Quique entre ellos mi hermano en el fondo cualquier matanza terrible y despiadada como la que sufrieron esos obreros genera esta sed de justicia y en el fondo el que además era poeta y sensible la tomó por su mano Antonio Ramón es efectivamente más bien un producto histórico y curiosamente es un producto histórico que tiene un uso relativo en su contexto específico y tiene otro uso relativo con posterioridad en la historia Antonio Ramón Ramón es mucho más conocido hoy que en los años 20 el general Roberto Silva Renar no murió en el ataque la tradición oral dice que Ramón Ramón murió olvidado en la cárcel que enloqueció por la depresión o que terminó suicidándose por la melancolía bastó un pequeño recorrido por Providencia en Santiago para ver a varios hombres darse vuelta a observar mujeres caminando en la calle un comportamiento que no será penalizado en caso que se apruebe la ley del respeto callejero la que apuntará a otro tipo de actos como el de este hombre quien con su dedo meñique de la mano derecha intenta tocar a esta joven en un bus del Transantiago o este otro que es descubierto por pasajeros fotografiando las partes íntimas de una joven incluso se puede observar que en su celular almacenaba otras fotografías sacadas sin consentimiento finalmente el individuo es entregado a carabineros también se penalizarán comportamientos extremos como en este metro de Ciudad de México donde una mujer sorprendió a este hombre masturbándose en pleno vagón a ver déjalo 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 vamos a ir con el policía vamos a ir con el policía las cifras de acoso callejero son decidoras un 75% de la población ha sido víctima de acoso en los últimos 12 meses ya sea tocaciones obscenidades o grabaciones cifra que significa en género que un 85% de las mujeres y un 55% de los hombres han sufrido este tipo de ataque el 23% de las mujeres ha sido víctima de acoso grave es decir persecución exhibicionismo o masturbación mientras que el 97% de las mujeres jóvenes son víctimas de acoso siendo el grupo más vulnerable a este tipo de comportamiento el 93% de los casos es perpetrado por hombres nuestra sociedad chilena lo que se ha encargado de hacer es potenciar un tipo de masculinidad con un fuerte foco sexual donde la aproximación hacia las mujeres es casi como objeto sexual entonces para el hombre una fuerte legitimación de su masculinidad es justamente eso en lugares públicos mostrar su masculinidad a través de ataques de connotación sexual hacia las mujeres es por esto que el observatorio contra el acoso callejero de Chile presentó junto a 10 parlamentarios un proyecto de ley que busca castigar este tipo de comportamiento nos dimos cuenta que existía un vacío en la legislación chilena en la legislación penal porque muchas veces la gente que sentía se sentía violentada en la calle por alguna de estas conductas recurría a nosotros y nosotros como equipo jurídico la verdad es que no tenemos muchas herramientas para poder ofrecerles un apoyo o una ayuda institucional en caso de que sean víctimas de estos delitos el proyecto de ley entrega cinco factores claves para considerar un acto como acoso callejero este debe ser de carácter sexual sin el consentimiento de la víctima por un desconocido que vulnera los derechos de la víctima y que ocurre en un lugar público la idea es evitar que existan denuncias injustificadas nosotros creemos que esas herramientas que son las mismas que se ocuparían en cualquier otro delito y que cualquier otro delito también se podría prestar para acusaciones injustificadas el sistema procesal penal precisamente contiene las suficientes reglas y las suficientes restricciones que permitirían filtrar ese tipo de situaciones yo creo que sin duda es una buena señal está diciendo sobre todo a las mujeres que son las principales víctimas y especialmente a mujeres jóvenes le está diciendo usted frente a una agresión importante tiene alguna posibilidad de defenderse la ley que busca castigar el acoso sexual callejero contempla castigos que van desde una disculpa pública o una multa hasta presillo en su grado menor el que puede aumentar en caso de que se dé la agravante de acoso sexual callejero en masa o a grupos vulnerables salones, salas, pasillos esculturas y vitrales son elementos arquitectónicos que cuenta la historia del palacio de los tribunales de la justicia chilena uno de los lugares más emblemáticos del palacio de tribunales por sus símbolos es el salón de honor Pilar Barba es arquitecta académica de la Universidad de Chile y hace 10 años participa junto a sus alumnos como guía del palacio de tribunales en el día del patrimonio ella nos acompañará por este recorrido son estas puertas talladas las que nos dan la bienvenida al ingresar al salón de honor nos encontramos con dos imponentes felinos con sus mandíbulas abiertas que rodean los asientos de los ministros estas dos cabezas de león representan al pueblo chileno al pueblo desde el norte y el sur están orientados norte y sur que de alguna manera vigilan las decisiones que aquí se toman las puertas del salón de honor están flanqueadas por cabezas de medusas talladas con intimidantes serpientes en sus cabellos representan la protección de estas cabezas protegen digamos a quien entra en esta sala especialmente de los malos pensamientos los conjuros los malos deseos ambos simbolismos vigilan y protegen a los 21 ministros que se sientan en orden jerárquico en el salón de honor de la corte suprema sobre estos sitiales está tallado el escudo nacional que encarna el poder del estado es un misterio además porque si ustedes ven este escudo es un escudo que casi no se reconoce se reconoce algunos rasgos del escudo chileno pero es como una versión libre un poco achatada de nuestro emblema patria la carpintería con madera nativa es un rasgo característico de los salones te fijas que son elementos tallados está lleno de detalles y esas pequeñas metopas y trilifos que son esos espacios son como calujitas los cóndores son parte de un gran candelabro que se encuentra en el cielo de la sala este conserva bellas figuras con un estilo neoclásico de inspiración greco-romana e influencia francesa los vitrales traídos desde Alemania permiten el ingreso de la luz natural al abrir las puertas se da paso a una terraza que permite ver la plaza Montvaras que está en proceso de remodelación esta gran la gran plaza Montvaras que va a quedar magnífica porque en el fondo realza ambos ambos edificios quizás como el sueño del proyecto del centenario al salir del salón de honor del palacio de tribunales abrimos las puertas y nos encontramos con un vidrio gigante y una cúpula con esculturas que guardan un significado especial en este palacio y que conoceremos en un próximo capítulo de arquitectura judicial la audiencia de control de detención es la primera audiencia ante un juez de garantía a la que debe ser conducida toda persona detenida dentro de las primeras 24 horas en ella el fiscal y el defensor público o privado exponen sus argumentos sobre la legalidad o ilegalidad de la detención el rol del juez es verificar que la detención se haya hecho con apego a la ley informando los derechos y garantías al detenido dejando constancia de ello en los registros de audio de la audiencia tras ello el fiscal formaliza la investigación sobre los hechos constitutivos de delito o falta la participación en ellos del imputado y solicita finalmente medidas cautelares en caso que no se pueda realizar la formalización por falta de diligencias exámenes o pericias claves el fiscal podrá solicitar ampliar el plazo de detención el juez accederá a la ampliación del plazo de detención cuando estime que los antecedentes justifiquen esa medida asimismo el juez debe decretar la libertad del detenido si el fiscal no concurre a la audiencia en el caso que no formalice la investigación o si no solicita la prisión preventiva es a comienzos de la década de 1940 cuando entre las profesionales del país comienza a consolidarse un deseo de décadas la necesidad del sufragio femenino entre ellas estaba Elena Cafarena nacida en Iquique se había convertido en la abogada número 15 de Chile la lucha se libró primero en el Congreso Nacional sin embargo al no obtener resultados las mujeres se encontraron en la organización y las movilizaciones el arma más potente para conseguir este derecho civil el 8 de enero de 1949 se promulgó la ley del voto femenino Elena Cafarena fue la jurista que estuvo a cargo de su redacción ella se dedicó a la lucha por el derecho a voto junto a otras mujeres chilenas siguiendo a las inglesas que estaban con este tema sarcásticamente digamos con todo lo conocida que era ella y con todo lo que había luchado por el derecho a voto ella no pudo votar en las primeras elecciones pese a ser un ícono de la lucha por el voto femenino Elena Cafarena no pudo votar la ley maldita dictada por el presidente Gabriel González Videla prohibió el sufragio a las personas ligadas al partido comunista entre ellas la jurista su lucha por los derechos civiles de las mujeres marcó su vida desde inicios como abogada se dedicó a escribir documentos legales sobre los regímenes matrimoniales los bienes de la mujer casada y la jurisprudencia chilena ella luchó por la pensión de alimentos por los derechos de las mujeres casadas ella desplegó una activa labor en el aspecto de las leyes y de las normas jurídicas discriminatorias que existían en esa época contra la mujer en 1935 fundó Junta Olga Poblete el movimiento en pro de la emancipación chilena que promovía los derechos políticos sociales y sexuales de todas las mujeres una organización que se hizo más conocida por sus siglas MENCH y que incluso se reactivó para luchar contra la dictadura militar en 1983 bueno el movimiento feminista chileno todo ella te diría que es una de las precursoras del feminismo en Chile sino la que lo instala así con mayor fuerza en los años 35 siempre ella tenía un alegato muy importante en relación a la invisibilidad de la mujer y la historia ella siguió siguió trabajando siguió hasta la dictadura como te digo ella siguió hasta después dictadura escribiendo artículos ella habló de aborto cuando en Chile no se hablaba de aborto Elena Cafarena murió a los 100 años hasta los últimos años de su vida fue una activa feminista que desde su profesión luchó por los derechos civiles de las mujeres impulsado por el programa de fortalecimiento del poder judicial el viernes 23 de enero pasado se realizó un taller el cual convocó a representantes de todos los juzgados de familia del país la actividad tuvo como objetivo diseñar participativamente un protocolo de acción que mejore la atención de usuarios tenemos esta oportunidad única de compartir estas realidades particulares interactuar entre todos y construir en el fondo un modelo que ya existe pero que de alguna manera se pueda aterrizar a la realidad de una competencia tan sensible como es la materia de familia teniendo presente que está invitado a funcionarios empleados de todo el país permite conocer la práctica no solamente del punto de vista del puesto de trabajo sino que además teniendo en cuenta cada realidad regional el taller tuvo una modalidad de construcción colaborativa es decir recogió las opiniones de los funcionarios para partir de eso iniciar el desarrollo de un protocolo de atención que operará de manera voluntaria en los distintos juzgados de familia una vez definido este protocolo la implementación será medida a través de una metodología inédita en el poder judicial denominada cliente incógnito esta propuesta fue una de las ideas ganadoras del primer concurso de innovación del poder judicial que se realizó el año pasado son personas que van a llegar a los tribunales a hacer consultas solicitudes y la idea es ahí evaluar ¿cierto? cómo se está desempeñando el servicio en cada tribunal me parece bueno creo que eso va a ser la representación de lo que piensa el público de nosotros creo que hay que mejorar creo que es una buena instancia este proyecto que es parte de los fondos de innovación 2015 del programa de fortalecimiento tendrá una segunda medición la que buscará definir el impacto del plan inmediato y de las mejoras del servicio originado por la implementación del protocolo propuesto instancia que también será evaluada mediante la técnica del cliente incógnito orientación legal información de la institución y trámites simples son los servicios que presta el proyecto de la justicia móvil el primer destino fue la comuna de lo espejo hasta donde llegó el vehículo equipado con la tecnología necesaria para que los funcionarios brindaran asesoría jurídica yo estaba totalmente desorientada yo dije que la justicia para mí no existía Judith Alarcón decidió solicitar pensión alimenticia por su hija sin embargo no llegó a acuerdo y ha buscado asesoría legal pero ahora justo le consulté y ella me orientó de que yo tengo que ir a pedir la información y el desarrollo qué pasó con el desarrollo de la orden y ver qué va a pasar cada día desde las 8 de la mañana los funcionarios del Poder Judicial alistan los detalles para partir en el móvil de la justicia básicamente lo que busca es acercar a la ciudadanía la justicia uno de los principales problemas que hemos detectado que perciben nuestros usuarios en general así como Judith fueron varios los espejinos que se acercaron a la justicia móvil muchas personas aquí en la comuna de los espejos y en la zona sur no tienen acceso muchas veces a la justicia entonces para que vengan aquí a la ciudadanía excelente excelente idea ayudar al pobre a la gente pobre que a veces no tiene plata que a veces no hayan de ir a veces los niños están presos muchas cosas está bueno está bueno que hayan venido a las poblaciones muchas poblaciones estamos entregando claves y se están realizando algunos trámites sencillos donde no es necesaria la intervención de abogados y no es necesario que se haga una resolución judicial la justicia móvil pretende llegar diariamente a diversas comunas de Santiago con la finalidad de acercar la labor jurisdiccional a quienes más lo necesitan nacer con un sexo al que no se siente pertenecer tener órganos sexuales femeninos pero sentir desde su infancia que es un hombre Michel Riquelme ha tenido que vivir con esta situación y enfrentar a una sociedad que discrimina a las personas transgénero incluso cambió su nombre a uno unisex y es activista de la asociación organizando transdiversidades nosotros reconocemos el derecho de todas las personas a decidir su propia identidad de género a decidir qué ropa usar cómo llamarse qué letra quiere tener en el carnet o sea creemos que son cosas como tan personales que solamente las personas pueden decidirlas por sí mismas en el congreso nacional se ha discutido la ley de identidad de género sin embargo ante el vacío legal las personas trans recurren a la ley de cambio de nombre el equipo de abogados conformados por Daniela Giert y Daniel López recibieron desde la fundación iguales el caso de una persona trans que se reconocía con el género masculino recurrieron a los tribunales civiles donde la solicitud de cambio de nombre fue rechazada porque exigía una cirugía de cambio de sexo es una ley que no está pensada en su origen específicamente para solucionar la problemática de personas que en definitiva lo que quieren es su cambio de género los abogados decidieron ir hasta la corte de apelaciones de Santiago presentando antecedentes médicos fotografías testigos cartas y documentos que daban cuenta que la identidad del solicitante es de género masculino antecedentes que daban cuenta de que todo su entorno social lo reconocía como hombre y que esa era la forma que él se presenta ante el mundo y que corresponde por tanto a esta identidad de género autopercibida y también socialmente presentada el fallo unánime de la cuarta sala del tribunal de alzada integrada por los ministros Jorge Dam Mireia López y el abogado José Miguel Lecaros ordena al registro civil la rectificación de la inscripción de nacimiento básicamente concediendo no solo el cambio de nombre sino también el cambio del sexo registral la corte lo que dice no son los órganos sexuales externos lo que definen la identidad sexual de una persona sino que es una vivencia personal el fallo de la corte de apelaciones de Santiago se ajusta a los estándares internacionales como los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género fue un documento que ha sido reconocido por la ONU para todo lo que tiene que ver cómo interpretar los derechos humanos de la diversidad sexual en esos principios se establece de forma expresa que no se puede exigir para reconocer la identidad de género el sometimiento a cirugía ni tampoco a tratamientos de esterilización ni tampoco a otras intervenciones médicas para reconocer la identidad de género de un solicitante mientras la ley de identidad está paralizada en el congreso la corte de apelaciones siente un precedente en la rectificación de la partida de nacimiento no solo reconociendo la identidad de género sino que garantizando la protección de los derechos humanos yo tengo un hijo de 17 años y quisiera saber si hay posibilidades de que él trabaje en Chile el artículo 13 del código del trabajo establece que solo quienes tengan mayoría de edad se encuentran facultados para prestar servicios y ser contratados sin embargo la norma autoriza excepcionalmente a mayores de 15 años y menores de 18 para realizar trabajos ligeros siempre que cuenten con la autorización del padre o la madre en ausencia de los padres abuelos o abuelas guardadores o instituciones que hayan tomado el cargo del menor a falta de los anteriores el inspector del trabajo respectivo además se deberá acreditar que el menor esté cursando o haya culminado la educación básica o media según corresponda los jóvenes no podrán trabajar jornadas de más de 30 horas semanales durante el periodo escolar y en ningún caso podrán trabajar más de 8 horas diarias los menores de 18 años no podrán realizar trabajos que requieran fuerza excesiva actividades peligrosas para la salud seguridad o moralidad trabajos en cabaret y similares locales nocturnos y de espectáculo en vivo y donde se vendan bebidas alcohólicas que deban consumirse en el mismo establecimiento trabajo en horario nocturno en los establecimientos industriales y comerciales que se realicen entre las 22 y las 7 de la mañana los menores de 15 años no podrán trabajar sin embargo está permitido excepcionalmente que niños puedan celebrar contrato de trabajo con entidades dedicadas al teatro cine radio circo y televisión mediante autorización de su representante legal o del respectivo tribunal de familia este es Alberto y Pómenes Caldera un carnicero de San Felipe conocido en la zona por haber cumplido una condena por robo de ganado tenía fama de hacerse el bonachón para sacar provecho de quien fuera con artimaña se hizo muy cercano de Demetrio Amar un comerciante palestino que llevaba varios años en San Felipe fue esa amistad la que fraguó uno de los crímenes más bestiales de Chile el que cometió Alberto Caldera o más conocido como el Tucho Caldera el 11 de mayo de 1947 Demetrio Amar no llegó a abrir su local eso era bastante extraño porque todos sabían que Amar nunca cerraba su negocio y menos sin aviso más llamó la atención cuando su amigo el carnicero de la ciudad Alberto el Tucho Caldera apareció con un poder notarial que le permitía administrar todos los bienes del comerciante mientras él no estuviera aseguraba que el empresario árabe había viajado como si eso fuera poco además tenía otro documento que permitió casar a su hija con Amar sin que el novio estuviera presente matrimonio que logró realizar con sobornos a un notario suplente todo era muy extraño más aún porque Demetrio Amar no sabía ni leer ni escribir en español en este caso su patrón firmó obviamente por la confianza que ellos tenían y él le explica que tiene que firmar dos documentos porque son documentos que los cuales es de una plata que ellos tenían que pagarle a alguien o sea en realidad era parte de un negocio que él dijo oiga jefe no se preocupe estos son unos dineros que nosotros adeudamos así que él firmó pasaban los días y del paradero del comerciante nada la familia de Demetrio Amar decidió poner una denuncia por presunta desgracia con el paso de los días y por la lentitud de los hallazgos fue necesario enviar desde Santiago un grupo especial para descubrir lo que realmente había pasado como principal sospechoso fue detenido el tucho la tesis de un homicidio comenzó a tomar fuerza cuando se encontraron restos de sangre en el domicilio del comerciante la corte de apelaciones de Valparaíso decidió nombrar al ministro de ese tribunal Marco Aurelio Vargas para realizar las indagaciones con lo mediático que había sido en este caso la desaparición de don Demetrio Amar fue que llevó a que el abogado insistiera en este caso bueno solicitase a la corte suprema la designación de un ministro en visita quien se constituyó en el lugar y fue quien empezó a realizar diligencias investigativas en este caso con la policía de investigaciones en ese entonces de San Felipe lo que hicieron fue obviamente tomar declaraciones a las personas que estaban involucradas en estos hechos dejando como última pieza entrevistar al señor Caldera aquí fue clave en este caso en este punto en que los policías decidieron partir con la persona con la cual consideraban que podría ser comillas el eslabón más débil de todo este puzzle en este caso que fue el notario público ante los cuales se firmaron los primeros dos documentos luego de casi un mes el Tucho Caldera confiesa por ambición y para tapar las ilegalidades que cometió con un martillo dio muerte a Mar dejó el cadáver en el mismo lugar del crimen y con una frialdad poco conocida se fue a almorzar luego haciendo uso de sus conocimientos lo descuartizó en este caso en este caso lo que dice es que fue su hermano el hermano de don Demetrio en este caso Salvador Amar quien habría sido quien habría sido quien había cometido el homicidio y Tucho Caldera relata que Salvador Amar le explica tú con la confianza que tienes con mi hermano va a ser fácil para ti poder sacarle una firma de dos documentos uno para que tú te puedas encargar y hacer el administrador de los dineros de él y segundo para que le sacas una firma para poder realizar un trámite de un matrimonio en el cual casemos a mi hermano con mi hija el 22 de marzo de 1949 es condenado a la pena de muerte un año después en la madrugada del 6 de octubre se cumplió la sentencia y el Tucho Caldera fue fusilado en la penitenciaría de Santiago seguro que más de alguna vez ha entregado sus datos personales sin saber qué hacen con ellos sí no tengo ningún problema en entregar mis datos personales ya que yo no tengo nada que esconder sí a las tiendas comerciales ya y cuando me las piden por teléfono cuando voy a las tiendas comerciales sí sobre todo si quiero pedir un crédito sí y también de seguro ha recibido llamados de empresas de las que no es cliente para ofrecer productos y servicios que no ha solicitado una situación que resulta cada día más habitual y es que según expertos en el tema hoy con 50 mil pesos es posible comprar millones de cuentas de correos electrónicos y por el doble de ese valor es posible obtener bases de datos con números celulares que luego pueden ser utilizados por estas empresas comerciales los datos personales de todos los chilenos pueden estar siendo transados en este preciso momento pero lo más preocupante de todo es que su uso aún no está regulado y transgrede la privacidad de los ciudadanos la ONG derechos digitales informa a las personas sobre el uso de sus datos personales y la importancia del manejo adecuado de estos lo que importa de una nueva regulación de datos personales es que existan los mecanismos para hacer cumplir la ley en la forma de una autoridad pública de control de datos personales en la forma de una fiscalización activa en la forma de sanciones ejemplares y efectivas contra los usos maliciosos o contra los usos no autorizados de datos personales en abril el poder judicial decidió eliminar las búsquedas de causas por RUT con la finalidad de resguardar la privacidad de quienes son o fueron parte de procesos judiciales cuando se quitó el RUT como criterio de búsqueda nosotros lo celebramos por una razón muy importante el RUT el número de la cédula nacional de identidad el rol único nacional por si solo no significa necesariamente un dato personal de carácter sensible sin embargo si es un dato que permite al mismo tiempo acceder a mucha otra información en marzo el senado aprobó una reforma que busca modificar el artículo 19 de la constitución que pretende establecer protección a los datos personales y a la vez el derecho de acceder a ellos esta sociedad tiene que definir qué es exactamente lo que va a proteger qué datos exactamente va a proteger y en eso me parece a mí que no solamente los tribunales se van a encargar de ello en el caso a caso sino que también es un debate de la ciudadanía de ser aprobada la reforma por la cámara permitirá que personas soliciten recursos de protección frente a amenazas perturbación o vulneración de su información personal el 7 de junio de 1993 se promulgó la ley que castiga los delitos informáticos en Chile una legislación que pretendía sancionar el espionaje digital y el robo de información la ley que hoy rige fue un primer avance un inicio puso en el diálogo de la comunidad jurídica la relevancia de las conductas informáticas desde el punto de vista policial ha resultado bastante interesante porque efectivamente se han hecho muchas cosas en relación con esa ley de hecho nosotros tuvimos la suerte por ejemplo de identificar y lograr detener al primer hacker en Latinoamérica gracias a esa ley sin embargo los expertos consideran que hay que actualizarla internet redes sociales transacciones bancarias y comerciales online trámites y buscadores no tenían el mismo desarrollo hace 20 años o simplemente no existían tratándose de un primer esfuerzo en su contexto y en la época de su promulgación me parece muy relevante pero hoy día resulta manifestamente insuficiente la tecnología avanza día a día y que el avance es vertiginoso que es brutal que ya a estas alturas de la historia resulta aplastante ciertamente que la ley también tiene que intentar lograr una cierta velocidad de actualización que le permita dar cuenta de los fenómenos sociales a los cuales se refiere una realidad que se condice con las cifras que arrojan 2.900 delitos informáticos desde el año 2008 a la actualidad la aplicación de esta ley en lo que nosotros conocemos como jueces de garantía en general las gestiones previas al juicio oral es insignificante de esta ley lo que se judicializa lo que llega a conocimiento de los tribunales es mínimo que el uso de la tecnología para cometer delitos sea un agravante y que existe una mirada global con policías que colaboran entre sí para combatir el crimen informático son algunas de las ideas para mejorar la actual legislación o nos sumamos a un tratamiento más global puede ser a través digamos de adherir a la convención de Budapet por ejemplo o derechamente seguimos dando una mirada local ¿no cierto? trabajando en una suerte de catálogo de delitos que es absolutamente local pero que no va a dar cuenta del fenómeno porque el fenómeno ¿no cierto? si es transnacional sí o sí a mi juicio debería evaluarse la posibilidad de incorporarlos como una circunstancia agravante como una hipótesis exasperante para los expertos el debate sobre esta materia es primordial ya que el desarrollo de tecnologías que pueden ser utilizadas en distintos delitos es vertiginoso en abril del 2015 el ex edil Pablo Salaket fue citado a declarar como imputado en la Fiscalía Nacional luego de admitir aportes de Sochimitz en su campaña senatorial en la oportunidad hizo uso de su derecho a guardar silencio hasta conocer el contenido de la carpeta investigativa el artículo 93 de la ley número 19.696 establecido dentro del código procesal penal decreta derechos y garantías del imputado quienes los podrán hacer valer hasta que termine el proceso de investigación uno de ellos es el derecho de guardar silencio o prestar una declaración y no bajo juramento al ser informado el imputado de esta garantía en la primera declaración ante el fiscal o policía se le debe señalar lo siguiente tiene derecho a guardar silencio el ejercicio de este derecho no le ocasionará ninguna consecuencia legal adversa sin embargo si renuncia a él todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra son las violentas imágenes que están circulando por internet y que muestran a ciudadanos que detienen por sus medios a supuestos delincuentes un fenómeno que ha sido denominado como detención ciudadana y que se está volviendo cada vez más habitual en la sociedad la sensación de impunidad hace que se elimine la noción de justicia en el sentido más sofisticado moderno y se retrotraiga a la noción de justicia que es básicamente en el fondo una justicia por venganza la justicia impartida por los ciudadanos sin embargo no es una práctica idónea incluso para los magistrados del país se contrapone con los principios del derecho y se presta para desencadenar la barbarie en muchos de los casos si el derecho existe es para limitar la barbarie para que no se produzcan venganzas privadas donde lo que uno termina por ver son situaciones que no son buenas para una sociedad organizada la defensoría penal pública asegura que incluso la detención ciudadana puede significar un delito para aquellas personas que terminen linchando al supuesto delincuente estas detenciones ciudadanas normalmente pueden derivar en tratos indignos hacia una persona en maltrato físico e incluso en la comisión de delitos por quienes detienen porque precisamente el ciudadano en general no sabe que lo único que puede hacer es detener para poner a disposición de la autoridad no tiene ninguna otra atribución si los ciudadanos se ven enfrentados a la detención de un delincuente de manera flagrante siempre deberán entregarlo a las policías quienes a su vez los pondrán a disposición de los tribunales de justicia las reivindicaciones de las mujeres en Chile no comenzaron en el siglo XX con el voto femenino sino que incluso antes de la independencia las mujeres han elaborado en diferentes épocas diversas estrategias para mejorar sus condiciones de vida durante la colonia las esclavas usaron los espacios de justicia para demandar los pocos derechos que establecía la ley adelantándose a la abolición de la esclavitud de 1823 hace 250 años una esclava llevaba este papelito incluso lo cosió para conservarlo buscando por las calles de Santiago ser comprada entonces lo que ella legaba era que claro el patrón digamos el amo ella le había pedido que quería irse que quería que la vendiera pero le había puesto un precio excesivo y que ella no valía tanto petición judicial como estrategia política el caso de las esclavas negras fue el primer acercamiento al tema realizado por la historiadora Carolina González quien se ha dedicado a estudiar este tema hoy se encuentra en México realizando un estudio comparado financiado por un fondesit sobre tribunales y esclavos en Santiago y la ciudad azteca la historia de Hispanoamérica no se entiende sin la historia de la esclavitud y de la migración forzada de africanos a América y de sus descendientes en el archivo nacional hay 8 kilómetros de documentos históricos apilados en estanterías Carolina visitó los catálogos de real audiencia y capitanía general para escribir sus estudios no solo eran esclavas sino mujeres en la época colonial consideradas seres inferiores débiles intelectuales y morales subordinadas social y culturalmente se entendía que el amo o la ama tenía derecho a castigar a sus esclavos a sus sirvientes incluso a sus hijos era bueno darles un correctivo pero si ese correctivo pasaba a ser excesivo entonces ya el asunto no correspondía peticiones litigios demanda por carta de libertad y papel de venta eran documentos judiciales escritos por procuradores de pobres las esclavas litigan en su mayoría por obtener carta de libertad la carta de libertad es un documento que acredita que esa persona ya no es más esclava sino que es libre o liberta los documentos rescatados constituyen un trabajo reflexivo de la justicia colonial monárquica desde la historia de los excluidos es decir no es solamente una visión vertical de la justicia sino que también es a través de estos funcionamientos y usos de la justicia como podemos entender también mucho mejor las instituciones historia y justicia grupo al estudio al que pertenece Carolina González analiza la historia de la justicia desde una perspectiva social y cultural el fin de la real audiencia decidido por la primera junta nacional de gobierno da inicio a las primeras instituciones judiciales como la cámara de apelaciones y el supremo tribunal judiciario fue con la constitución de 1823 obra de Juan Egaña que se establece la corte suprema de justicia designándola como la primera magistratura judicial del estado siendo su primer presidente José Gregorio Argomedo la carta fundamental otorga a la institución la superintendencia directiva correccional económica y moral ministerial sobre todos los tribunales y juzgados de la nación en anales de la judicatura chilena escrita por el historiador Bernardino Bravo indica dos hitos que revela la consolidación de la judicatura la constitución de 1823 y la ley orgánica de tribunales de 1876 el premio nacional de historia narra que en sus inicios la corte suprema apenas tenía trabajo en cambio la corte de apelaciones se hallaban recargados sin embargo donde se ubicó la corte suprema en la biblioteca del palacio de tribunales se encuentra un intercambio epistolar con más de 184 años de existencia en el caso particular de este libro corresponde a los oficios del año 1823 a 1830 es decir que cubre el periodo de Diego Portales la importancia es que tenemos documentos originales justamente para estudiar la historia del país a través de estos documentos en cartas escritas por Diego Portales quien en esa época ejercía como ministro del interior relaciones exteriores de guerra y marina a los supremos de justicia se detalla los inconvenientes de su lugar de funcionamiento ¿por qué se ofenderían los respetos de un tribunal por alta que sea su categoría mudando de habitación cuando la necesidad lo exige? ¿es acaso el lugar que ocupa el que podría darle importancia? Portales se refería a la casa de la moneda donde estaba la corte suprema de justicia y donde también funcionaba la tabaquería lo que molestaba a los ministros no sería hasta 75 años después de su creación que la corte suprema se construye en un terreno establecido que sigue siendo su actual ubicación es el caso más reciente el diputado Rosauro Martínez fue desaforado en mayo del 2015 por la corte de apelaciones de Valdivia debido a su presunta participación en el homicidio de tres miristas esto implica que no puede trabajar en el congreso nacional ni participar en votaciones o investigaciones cuando un parlamentario se ve envuelto en una investigación judicial el fiscal que lleva la causa debe solicitar su desafuero a la corte de apelaciones respectiva antes o después de formalizarlo como imputado en la causa es la corte suprema la que finalmente decide sobre la petición de desafuero si el diputado o senador es desaforado debe enfrentar el proceso judicial y una eventual condena como cualquier ciudadano por el contrario si el desafuero es negado el parlamentario no puede ser juzgado los desafueros alteran la composición de la cámara o el senado cambiando incluso las mayorías o el quórum requerido para la aprobación de leyes por ello existen varias propuestas que buscan eliminar el fuero María Georgina Rivera Duarte nació en 1964 50 años más tarde expone en los tribunales de familia de Santiago el taller identidad de género no transmisión solamente luego de la deliberación del tribunal se ha adoptado un acuerdo que está por confirmar el desafuero del señor Bianchi por ambos ilícitos por mayoría de votos para la lectura del fallo se ha dispuesto el día miércoles el día no lo recuerdo pero primero a las 13 horas muchas gracias gracias gracias